En este streaming, una normativa y no ha habido trabajo por parte de la cúpula. ¿Que no ha habido trabajo? No ha habido trabajo por parte de la cúpula, gente. Cuénti, ¿y este invent qué se está haciendo? Bueno, porque le apetece distorsionar la realidad, como siempre, o sea... Denle explicaciones a la gente. Ayer prometí... Gente, ayer se prometió normativa por parte de la cúpula de la Buffon's League. Eso no ocurrió. Y hoy habéis venido sin ella. A saber por qué. Porque, o sea, la normativa de la Buffon League debe ser lo que me salga de la polla, ¿sabes? Sí, es que de hecho la normativa... No, pero y usted, si tanto interés tienes, hazlo tú, no pasa nada. No, no, no. Gente, os están mintiendo. No, no es mentira. Ayer hubo reunión, se hizo un herbozo de normas, pero a mí hablar de normas sin hablar con los equipos, pues no me parece bien. Claro, claro. O sea, es que tienen que estar de acuerdo los equipos, ¿no? Pero yo me voy a poner aquí un poco en modo sharing. ¿Por qué tienen que estar de acuerdo los equipos si al final van a jugar dos? Bueno, eso lo dice tú. No van a jugar dos, de verdad. Claro, es que si nos ponemos así, no se haga. Es que, o sea, dice, dice, veo problemas, veo problemas, esto se cae, no sé qué. Y luego de repente, él dice, no va a jugar nadie, no va a jugar. ¿Cuándo ha funcionado la democracia? ¿Cuándo? Nunca. Pues según vosotros siempre, por eso vais a votar y reivindicáis en redes sociales cada dos años, ¿no? Yo estoy un poco dinamitador. Bueno, dos, dos. ¿Cuándo ha funcionado la democracia? No dejes, Quentin, no dejes, Quentin, que... Y usted quiere dinamitar este proyecto, ¿no? O sea, ¿de qué va? No, bueno, no entiendo, ¿no? Claro, es que como no es su proyecto, ¿verdad? Es que estáis dinamitando, estáis ya haciendo falsas promesas electorales al público. Esto es así. ¿Es yo usted, Joan, el Joker, la porca? Lo debatimos. Yo solo lo digo, Fede. Propongo a Werlyb como nuevo presi. Así me gusta. Que empiece a haber golpes de estado. Pero que no, que no, que no, que no, que no. Golpes de estado. Golpes de estado. Cuando la gente pretende que no se va a pasar, esto ya lo digo yo, esto no es una Kings League. Porque entonces sí que se va a la mierda. Ahí es cuando se va a la mierda. Eso es un poco lo primero que habría que dejar claro. Claro. Es que no es una Kings League ni remotamente parecido. Golpe de estado. Golpe de estado. Pues hazlo tú y usted. O sea, mejor para nosotros. No, que lo haga otro. Que haga otro un golpe de estado. Claro, claro, claro. No, él lo instiga. Él lo instiga para otro. Todo mal, pero luego la verdad. Esto es cuando Juste dice en el programa, todo mal, pero no me dais una solución. Pues lo mismo. Golpe de estado. Claro. Vamos a saludar a la gente y luego ya vamos planificando el golpe de estado. No me apetece saludarte después de esta falta de respeto. Falta de respeto que le habéis hecho vosotros a la audiencia prometiendo traer la normativa y no lo habéis traído. Enfrey, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Estoy bien. Mejor que ayer por la noche, la verdad. Hubo momentos de dificultad ayer por la noche. Momentos de Cuba, incluso, ¿no? Hubo, sí, hubo problemas con el equipo, la verdad. Normal, con los malos que soy, como para que vaya bien. Bueno, bueno, y encima el presidente nos estaba chinchando desde el chat encima, claramente partidista. Eso sí puedo decir... No, 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 escucha, escucha. El porcupo que va a QuentinLol, ¿qué sentido tiene? Eso sí puedo decir que... Bueno, a ver. ¿Qué pasó en el día de ayer? Exagerando mucho, diré que las propuestas de equipos, que se está sumando mucha gente sorprendente, la verdad, las últimas horas. Sorprendente, los que se suman, ¿no? Que se sume mucha gente. Eh... Los equipos fundadores pueden ser de los pochos. ¿Pero cuál era la duda? Bueno, pues díselo a ellos. No, nuestro equipo, nuestro equipo... Nuestro equipo mejoró, eh... No quería decirlo así, pero en cuanto yo me puse de support, la cosa cambió mucho, la verdad. Creo que hemos encontrado las fórmulas, sí. Cuando hablo de los pochos, no hablo de los pochos a nivel manos. Eso ya por descontado, vaya, o sea... Creo que hemos encontrado la fórmula, chicos. ¿Quién es la fórmula? La fórmula... El equipo y usted ayer se estuvo a punto de romper. Vale. Pero en el momento menos esperado se acabó salvando y acabó la noche siendo más equipo que nunca. Pero yo tengo una pregunta con eso. O sea, podéis... Bueno, una pregunta. Realmente es una petición. ¿Puederos dejar de usar expresiones de fanatic? Que entonces vais a aspirar a ser media tabla como mucho. Pregunto, eh. O sea... Cuidado, cuidado. Puedo que sea humano y semi-pick, ¿no? Gente... Bueno. Vale, vale. Ok, ok. No, ayer... Bueno. Ayer la verdad es que se podían ganar más partidas. En plan, hubo un poquito así de... Cosas raras. Sobre todo por mi parte también, bueno. Al principio cagadita encima con el cork iba loco. Pero el afelios de vlog de ayer me dejó frío o no lo siguiente. Hubo conflicto con... Ah, por cierto, gente. Estamos en el tren del hype. Suscríbanse. Ni una suscripción que os está pasando hoy. Suscríbanse. Que estamos en el tren del hype. Apoyen a Xpor Maníaco que siga avanzando. Apoyen a Xpor Maníaco que siga avanzando. Gente, dejen por ahí sus primes. ¿Qué pasó ayer? Eros, cuéntanos. Bueno, la primera partida fue un jugable. Creo que nos comimos otro level 1 de mierda. Tenemos un problema con el level 1 muy tacho, eh. Que te lo cuente todas. ¿Por qué? Es de menos. Yo creo que eso pasa porque no entráis a la partida en plan de... Venga, level 1. Entráis en plan de... Pues como un solo Q. Vamos a comprar chili. Nos cubrimos. Ya, no. Siempre es como pantalla de carga. Bueno, ¿level 1 qué, chicos? Sí, yo no sé por qué... Yo no sé por qué os fumáis tantos porros con el level 1. No, pero es cosas como... Sí, al final... ¿Sabes, gente? Ese grupo motivado de gente con el que juegas al LoL que de repente está el típico tonto que dice ¡Level 1, level 1! ¡Aquí a la hierba está! Pero que no es por eso. Y no ganáis ni un level 1. Y luego es el primero que se pica. La mayoría de veces vienen ellos, nos invaden. O después no ponemos ningún guard y de repente te han quitado 3 campamentos abajo porque nadie ha puesto un guard del otro lado del mapa. Cosas así. Si no es... La mayoría de veces no invadimos, ni hacemos nada. Simplemente nos comemos una mierda. Pero luego encontramos la sinergia completa con Mindflip de support que la verdad mejora mucho la posición. Y yo moviéndome a medio, la verdad. Yo creo que esa la troleamos nosotros con un Stomper Nerli. Pero bueno, no teníamos ganada. Literal. Yo creo que ya hemos encontrado la fórmula y bueno, Puticlum Manoli es el fichaje de la obsesión. Puticlum Manoli. Puticlum Selección. Puticlum Selección es el objetivo. Puticlum Selección, la verdad que sí. La verdad que Puticlum Manoli ayer fue increíble. Sí. Es increíble. Pero Puticlum Manoli puede entrar en TV Spon Maníacos. Sí, ya estaba en este servidor, de hecho. Bueno, pero es que en este servidor está prácticamente toda la escena de Discord de España. A ver, es que si hablamos de este servidor a mí me hace gracia porque lo venden como es un servidor privado, me pongo a mirar, general. A ver, espera. Hay 162 en línea. Un segundo. Y desconectados. A ver. 314. Es decir, tienes 500 jugadores de pool. ¡Guau! Maravilloso tú. Claro. Yo creo que eso no cuenta, ¿eh? Yo creo que eso no cuenta, la verdad. Yo creo que no. Además, él ya jugó Flex en Spon Maníacos alguna vez. Yo creo que era perfectamente legal. Gracias a... Darle las gracias a Pepedro, a Sosita Rico, a Enfield96, Jaili Sanguista y J. J.Poceras. Gracias a todos por los subs, gente. Ya sabéis que si os suscribís entráis en el sorteo de una PlayStation 5 y además nos apoyáis con todo lo que hacemos por aquí. Y os recuerdo que hoy hay, o ayer subimos... ¡Eh! ¡Hemos llegado a los 150 mecenas! ¡Olé! Estamos rumbo a los 400. Recordemos que el objetivo es 400. Y os digo también, os digo también que ayer subimos un análisis tope guapo de Enfric, de por qué Raiders destrozó a Heretics, ¿vale? Un análisis fresquísimo. Y hoy hay capítulo 2 del tema de... ¡Ah, es verdad! De la historia de los esports con don Alejandro Cotrina. Contenido top. Contenido top. ¿Vale? Así que, gente, ya sabéis. Pero el feedback está siendo bueno, voy a preguntar al chat. Que sí, que sí, que sí. Horrible, horrible. La gente que está en el Patreon dice que todo el contenido que estamos subiendo es top. Sí, sí. Y bueno, gente, que estoy gestionando ya la camiseta de Madroón Criminal, se va a venir diseño muy guapo. Sí, sí. O sea, lo pongo por aquí, le voy a fijar el tuit, de hecho. Y la camiseta oficial de Sportmaniacos que nos hicieron ahí con el logo de Cacaolate y tal. Es espectacular, eh. Está guapa esta camiseta, eh. Hay que pillar una para los integrantes del equipo, ¿no? ¡Grande! Y luego, cuando haya eventos, vamos con la camiseta, hacemos meeting con la afición, con esa camiseta. Se puede mirar, se puede mirar, se puede mirar. Luego el pavo dijo que estaba mal hecha por todas partes y señaló los fallos y era verdad, la verdad es que estaba mal hecha por todas partes. Pero bueno, no pasa nada, es un primer paso. Mejor que lo que hacemos nosotros, ya es, ya te lo digo yo. ¿Los vídeos de Patreon pueden verse a través de Chromecast? Sí. Sí, se pueden ver a través de Chromecast. Que si no me falla la memoria, la verdad. Mira, está ahí, Troya Facu. Troya Facu, haznos la buena, dime presupuesto y yo voy a mirar para ver si la podemos hacer. ¿Vale? Voy a mirar para ver si la podemos hacer. Me opero el 24 con Baviera. Como vaya mal, os rajo. No te va a ir mal, o sea que no te preocupes. No te rayes tampoco mucho. ¿Vale? Lo de ayer en el Camp Nou no fue más 18. Bueno, yo cosas de fútbol, la verdad, no entro y aunque supongo que si fuera por Quentin estaría dos horas hablando de ello, la verdad, pero no va a haber. Déjale que haga su speech, ¿no, Quentin? ¿Qué te pareció ayer el partido? Nada, bien. Devolvemos el 0-4 un año después. Entiendo que, evidentemente, la narrativa cambiará o algún argumento. No sé cuál será el motivo, pero... Quentin ayer estaba calentito en su stream, ¿eh? ¿Y usted? Quentin estaba calentito. ¿Estabas calentito, Alejandro? Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal estás? O sea, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Vale. O sea, ayer ganamos en el Camp Nou, bien ganado, mi opinión. Además, el último clásico que se juega en ese estadio tal y como lo conocemos, para mí eso es más histórico incluso. En ese estadio tal y como lo conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque empiezan las obras en pocos meses, entonces... Vale. Perfecto. Luego le metieron una pariza, está caliente, Soul Hunter, no sé qué parte. Luego, después de esto, luego después de esto, la Buffon's League parece que toma forma, o sea... ¿Hablaremos de ello ahora? Sí, señor. Que yo no entiendo, una cosa es que no te digas las normas, pero plantear algunas dudas que tengáis con las normas para charlarlo con la gente sin cerrarlo, eso no pasa nada. Pero que tenemos normas definidas, o sea, cuando yo te digo que no hay normas, es en plan de no te voy a decir si hay 14, 15, 16, porque no sabemos si hay 14, 16... Pero vamos a plantear normas de la Buffon's League y ya pues para preguntarle un poco a la gente qué piensa, ¿no? Sí, pero que hay algunas que son seguras. Vale, vale, vale. Correcto, correcto. Por ejemplo, una segura, el tema de los pros que lo dice todas, eso evidentemente pues está claro. Hay un límite, chicos, hay un límite. Claro, claro. ¿Cuánto fue? ¿Una hora o una hora y media de reunión? No, fue bastante más de una hora, sí. Con Eros como siempre enterándose de poco, pero no pasó. Eros, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué te enteras poco? ¿Por qué te enteras tan poco, Eros? Trabajando, chicos. Ah, que hay novedades, hay novedades de fichajes, Eros, cuéntanos, por favor. No, muchas, la verdad. Entonces, ¿en qué estabas trabajando? O sea, estuvo rascando, pero no encontró nada, ¿no? Claro, estaba working, chicos, las cosas no son Juste en plan, llega alguien y te dice, uff, he fichado por este, no, 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 hay que trabajar. Juste ahí es bastante desapolítico, aquí le tengo que dar la razón a Eros en parte, ¿eh? ¿Qué? En el sentido de que tú eres dicho y hecho, o sea, y a veces hay que dejar reposar el soufflé. Claro, hay que trabajar. La fórmula 1 entenderá la referencia. ¿Cómo el soufflé, 33? Tengo que... El soufflé hay que dejar que repose, Juste, a veces. Ver cómo se mueven los equipos, porque si no, no hay soufflé, pero bueno. Los Philly, los vibes, los vibes son muy importantes, gente. Juste no lo entiendes. a mí me ha llegado un rumor. ¿Cuál? ¿El que te he dicho yo? Sí. ¡Oh! Que no se puede decir. Que no se puede contar, Juste. No se puede contar. ¿Cómo? Que no se puede contar. ¿Qué? He dicho que mil veces no se pueden hacer estas cosas. Joder, no se puede hacer esto. ¡Eros lo ha jodido porque ha dicho lo que te he contado yo! Tranquilo, tranquilo, lo voy a contar en el Patreon a final de la off-season, gente. ¿A final de la off-season? Sí. No se puede saber hasta el final de la off-season. Tenía que haber dicho que no, lo siento, chat. O sea, pero en el Patreon estará. Va a ser una bombeta, ¿no? Estará en el Patreon a final de la off-season porque es una bombeta, gente. Solo se puede saber a final de la off-season. Pero si es una bombeta se sabrá antes también. No. No, ya no entenderás por qué. No, no tiene por qué. Porque es algo que no se ha hecho. Exacto. Vale, pues, chat, pido perdón, esto es culpa mía. Tenía que haberle dicho que no a Eros. Bueno, pero dímelo a Eros, dímelo a Eros, porque ahora yo ya al menos lo tengo que saber. No, se puede saber hasta final de la off-season. Solo lo sabe gente muy exclusiva. Vea toda, tú lo. No, no, me parece muy bien Eros. Qué bien que le va a quitar el puesto a Eros el puti. Y en tope el gax. Qué bien. ¿Cómo decirlo? Es... Ah, por cierto, una cosa, hay que ver si el equipo es por maníacos es legal, eh. Cuidado, que a este paso borderline. Si es legal. ¿Cómo? Es que el puti es ilegal, porque está en oro, chicos, de verdad. Hay que verlo, hay que verlo. ¿Qué lo tiene el puti? Verás cuando entre Mirwin a jugar. Y somos el equipo más legal que hay. No, de hecho, los hay bastante más legales que el vuestro. Cuando entre Mirwin a jugar, ¿qué? Es increíble. Espectacular. Bueno, vamos a saludar también a todos. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Pues bueno, un poquito enfadado, ¿no? Por las declaraciones del presi. Me parece muy fuerte lo que está diciendo, pero bueno, no pasa nada. Al final es lo que decía Blob, que si no nos gusta su gestión, golpe de estado. Le pusimos a dedo y le podemos quitar, Hate is gonna hate, ¿eh? Muy duro. Lo ponemos a dedo y lo quitamos a dedo también, ¿eh? Traemos a alguien todo. Lo de que nos hayan puesto en un vídeo de la cuenta del LOL y ese vídeo termine contigo cantando la canción del brujo, ¿qué es? Es increíble. ¿Cómo? ¿Cómo? Pásenmelo. ¿Este vídeo qué es? ¿Lol barra baja? Tú pon el vídeo ese, Justed. ¿De qué estáis hablando? Y comparte pantalla. Hay que decir las cosas como son. La cuenta de LOL Edge nos ha hecho la promoción. ¿Qué brujas? Ah, vaya brujas. Ah, coño, el de competitivo. Vale, vale, vale. A verlo, a verlo, a verlo. Un segundo, un segundo, chavales. 450.000 seguidores viéndonos la canción del brujo. Yo, de verdad, ¿cómo sacaron ese clip? Estaban pendientes ahí, Esther, de ver cuándo salía el brujo para pillar el clip, a ver. Oye, pero está guapo esto. Lo voy a poner, vosotros no lo vais a escuchar, pero lo voy a poner. Coña malísima esto, estaba bebé, estaba enfri. Silence, silence, que voy a ponerlo. Ay, ay. Ay. ¡No, ya! ¡Jol Pradid! ¿Cómo está jugando? Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡Quieta que es! ¡No, lo matan! ¡Lo matan! ¡Lo matan! LOL, champagne, que acabo de ver. Que acabo de ver. Tiene la partida, sino la temporada. ¡Oh! ¡Yu, yu, yu! ¡Me agachó el premio! ¡Cuidado, que le puede acabar matando! ¡Pero malo! ¿Quién es que no? ¡Que no lo conozco! ¡Aguien! ¡Que mete el doble stone con Diver! Un saludo a la gente que nunca había visto la LPL. ¡Primer mapa! En el streaming de la LPL con imágenes. RRJD Gaming. ¡Por qué ruler! ¡Tiene espacio para pegar! Nos ayuda Riot, pero también nos ayuda gente. Como fin de la GAP, que lo tenéis aquí presentes. Y también gente como Sporn Maniacos, que nos ha echado una manita, ¿eh? Con todo esto Es increíble el final del mundo Get Bruje Un aplauso, está muy bien Me alucina que esa canción no salta el copyright de ningún lado, ¿eh? ¿No salta el copy? Será tan pero tan vieja que no salta el copy Bueno, eso puede pasar también, claro Entiendo que será algo de eso, ¿no? Entiendo que será alguna historia de esas Por cierto, Todd, recuérdanos un poquito de LCS Chicos, ilusionante Es a las 10 esta semana, lo cual volveremos a decirlo, cagada por parte de la LCS porque se solapará con el final de la LEC Bastante trágico Pero el sábado a las 10 de la noche tenemos el FlyQuest contra Golden Guardians El ganador será finalista no solo de la LCS sino posiblemente del MSI Así que... Finalista del MSI Yo creo que sí Viendo la LPL Viendo cómo está Juhi Del MSI de equipos más malos Oye, puedo decir una cosa Puedo decir una cosa Yo no soy ninguna persona experta en la LPL ni nada por el estilo pero lo que he visto estos días Muy malos, ¿eh? El nivel Bastante parejo a la LEC Más largo, sí, sí, sí De hecho... Solo quería hacer una apreciación ¿Vale? Tengo que pararme, por supuesto, a ver tranquilamente Pero nivel parejo a la LEC Han pasado cositas Hoy que si pasan en Los Ángeles Lo que tendríamos que escuchar, ¿eh? Yo lo digo Si cositas que se han jugado hoy en la LPL ocurren en Los Ángeles Habría mucha risa, ¿eh? Yo lo digo Yo lo digo Por cierto, recordad que la LPL Se ve en el canal de Champions de Terrac Tienen la misma señal Así que vedlo por ahí Luego hay pospartido en el canal de Chinagap ¿Vale? Y luego... Y luego pues podéis ver Y por Maníacos No hay más Y Enfric Por curiosidad ¿Qué hay este fin de semana? Este fin de semana hay League of Legends de verdad No al menos por las mañanas Ha sido palo innece Ha sido palo innecesario Porque voy a estar colaborando Con mi pana Toad Y con las de la LPL también Hay que salvar el LOL en familia Ha sido palo gratuito Pero me sale solo, gente Yo que quiera Son muchos años de meter estos palos Me salen naturales Tenemos sábado a las 8 de la mañana Katie Roster contra Gen.G Con... Igual no te suena Pero no sé si suena injustificado Y Quentin LOL Y luego gente Denle follow al canal Prometo ir de verde ¿Vale? A las 8 de la mañana Me cago en mi mundo 8 de la mañanita Y usted Que te quejas tú Si te levantas a las 7 todos los días Peor será para los pobres realizadores Me voy a poner un respetado A las 8 de la mañana El domingo también a las 8 La final Con el que gane de estos dos Contra Tijuana ¿Cómo crees que va a ir la del sábado? Por cierto Mañana no hay programa La del sábado La del sábado es puto partida ¿Cómo? Mañana no hay programa Mañana no hay programa ¿Qué es? ¿Mañana qué día es? Ah, vale, vale No hay programa, loco ¿Y eso? No, no, no Porque a mí no va a... Si lo queréis hacer... No, no Si lo queréis hacer vosotros Yo os dejo el canal Para que lo hagáis vosotros Pero yo estoy... ¡Eh, eh, eh! Pero que el que se comprometa Si son 1-2, 1-2, eh Vale, vale, vale Una hora de programa Cuentín, hacemos un... No, porque a mí me viene bien Que no haya para ir al viajecito Vaya, o sea... Cuentín, hacemos un chop-chop, eh En vez de chup-chup Chup-chup esta noche Y chop-chop mañana Claro, claro Mañana tendremos normas y de todo Y hay que hacer la previa del fin de semana Sí, sí, mañana hay que hacer... Gente, mañana me voy de vacaciones a Mallorca Enfric, Enfric, Enfric Vamos a tener un 3-0 sábado Mañana no creo No, 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 no No tiene pinta Katie Roster, Katie Roster Sorprendentemente es muy buen equipo, eh Muy, muy buen equipo Muy sorprendentemente, sí Pero si andabas diciendo Sí, sí, sí De hecho, que a nadie le sorprenda Si Katie Roster gana Pero me... Pero vamos a ver A ver, sí Yo creo que va a ganar Gen.G, eh A mí Gen.G... Yo creo que va a ganar Gen.G también Pero Katie Roster A mí me está gustando mucho, la verdad Pero puede ser Yo no quiero que... Es que yo... Yo las he visto ya de todos los colores No quiero que la gente se ilusione con Katie Roster Porque yo esta película me la he visto muchas veces O sea, me la han... Esto ya lo viví En el cine de mi pueblo Me lo repiten todos los años Yo... Yo voy a ir perfil bajo Katie Roster El sábado No es favorito Si pelea bien Y hasta favorito Gen.G Yo voy a ir con ese perfil bajo Porque yo esta ya la he visto venir Vale Ok La de que usted va a comparar a Kim Kostar Con Nostarin ¿Qué sentido tiene, chicos? Que voy a comparar a quién, a quién, a quién ¿A quién voy a comparar? A Kim con Oscar y Nín, has dicho Pero ¿por qué voy a comparar a Kim con Oscar y Nín? A ver, es que ¿sabes lo que pasa? Oscar y Kim Oh, me gusta esa Te acaban de decir que no tienes ni puta idea Vaya Hombre, pero yo pienso que va a ganar Gen.G fácil No, no, no A ver Puede ser que pase Pero lo normal es que se ha disputado Vale Lo normal, Juste Que esto lo de siempre Yo creo que va a ser 3-0 de Gen.G Yo creo que va a ser 3-0 de Gen.G 3-0 es complicado O sea, no ha habido ningún 3-0 en la LCK Lo que va de playoff Es verdad Yo solo os digo que el equipo que más la peleaba T1 Mejor equipo del mundo a día de hoy Y solo un 3-2 Que es el de KT Creo que es J.G.G También es verdad También es verdad Que sí, que sí Que ya me sé yo la de la LPL Creo que es J.G.G También es verdad Hay que tener el pecho frío También es verdad Que ese día De KT Roster Contra T1 Fue una oda De cómo no jugar al LoL Pero bueno Oye Juancin no quitaba ¿Qué nivel LPL estaba entonces? ¿Era eso? ¿El qué? Estaba a nivel LPL La LCK entonces No, no, no ¿Qué coño? A nivel de macro Bueno, sí, claro Si quieres decir eso Puedes decirlo, sí Porque de micro Muy finos Eso también Pero de macro Hostias Gente Vamos a darle Final de Telecom War Me apetece en verdad ¿El qué? ¿El qué? Final de Telecom War Después del 3-2 Que hubo en Playoff antes Me apetece que te cagas Ya, la verdad Es que sería bastante KT de repente Ganando la Liga Haciéndole Un 3-2 a T1 De vuelta No, no creo Es que ¿Cuánto tiempo fue? O sea La última final Telecom War ¿Cuál es la de 2017 De primavera, no? Porque después En verano fue el 11 2018 T1 no jugó ninguna final Este 3-2 fue final Yo diría No, fue semis O sea, fue No, no El 3-0 en la final Hubo un 3-0 en la final Hubo varios Hubo varios 3-0 Sí, sí Que Faker se jugó Un Fizz Me acuerdo 2017, sí ¿No? 2017 de primavera Yo creo que 2017 se pegan Pero no se pegan En la Hubo alguna final Hubo alguna final Donde hubo una Riven Donde hubo una Riven Donde hubo una Riven Donde hubo una Riven D primavera final 3-0 yo creo Sí, sí Que fue un bang Sí, sí Este KT3 KT0 Sí Mamá Fue un repaso Que te cagas además Vaya, vaya, vaya Vaya competición Gente Darle las gracias A Clínica Baviragoico Kakaolat Un aplauso Ole Dos patrocinios Pronto ¿Vale? No creo que sea Camel ¿No, chicos? Puede ser Puede ser No, no No es Camel No es Camel No es Camel Y voy a hacer Quiero la foto Y nos han llamado Les mola el proyecto No creo que Puticlum Manoli lo vaya a hacer No Y recordemos también Que mientras tanto Os podéis suscribir aquí Para entrar en sorteos De por ejemplo Una Play 5 O para tener los emotes Y para no tener anuncios O os podéis suscribir En nuestro Patreon ¿Vale? Que hoy vamos a subir Historia de los eSports Parte 2 Contenido estrella Y ayer subimos Una análisis ¿Vale? Del Riders Contra Heretics Así que gente Entren al Patreon Echen un vistazo Porque queremos llegar A los 400 suscriptores Y además recordad también Diréis Ya pero si tenéis patrocinadores Ya seréis tentables Sí Pero recordemos gente Que esto es lo importante Es que aquí Socializamos los beneficios Eso que quiere decir Que si entra mucho dinero Repartimos Y hay más para los tertulianos Un aplauso Comunismo Eso a la gente le da igual Viva el comunismo No hombre Si me lo llevara todo yo La gente diría Me sudo la polla Pero se reparte Yo Yo Hay que decir Que aquí estoy de acuerdo Con Juste Claro A la gente Necesito comer Ese tipo de cosas Si le molan No que se nos acomodan Más Gente Gente Llevan 24 horas Con la Buffon's League Y les he visto Más implicados Que en años Disportmaníacos Esto es una realidad Aquí hay que decir Que también estoy Ago No por parte de todos Factus Factus Yo siempre estoy implicado Al 100% Ah y mañana Nueva Liga de Poe Que empezamos tarde Porque estamos comprometidos Con el producto De la LCK Soy el más implicado Disportmaníacos Diría Eres el más implicado Disportmaníacos Vamos a dejar Estir tonterías Seros O sea No Facts No Facts Esos son Tontex O sea Tontex No Facts Ya veremos Son factos Gente Vámonos Con Los más Buffauders De Cacaolat Gente Que ayer No los tratamos Y hoy Si que los vamos a tratar Parche 13.7 Si no me fallo la memoria Así es 13.7 ¿Qué pasa? Buenas tardes Madre del amor hermoso ¿Lo has visto? ¿Cómo estás? Vamos Estamos ahora mismo Analizando el parche ¿Vale? Luego vamos con Con la normativa De la Buffon's League ¿Vale? Me parece Perfecto Me muteo 20 minutos ¿Vale? Más o menos Está bien Venga Me parece bien Pero el parche El parche También afecta La Buffon's League ¿Te ha fijado Y usted que le estoy Enseñando catalán A Blob Para que nuestra Sinergia En la botlane Sea mayor Vale ¿Qué palabras Les he enseñado? Todos los insultos Que hay Que ninguno es ofensivo Porque el catalán No tiene insultos ofensivos ¿El catalán No tiene insultos ofensivos? No Ninguno duele Son como Cuando en el ¿Pero qué os decís? Calzots Y cosas así ¿O qué? Realmente los insultos En catalán Son cosas como Capsigrañ En plan Lo más que te puede caer Es Ojalá no Garbanzo O algo así Oye Tengo permiso Para hacer un chascarrillo Que viene muy a huevo Cap de suro Claro Adelante Si tienes que ir a Barcelona Pronto Cuentín Cuidado lo que dices A ver Cuidado Cuidado Cuentín Barcelona es una Barcelona es una Dilo Dilo Pero Barcelona es la peor ciudad de España No iba a decir eso Lo estabas pensando Lo he dicho yo por ti No pasa nada No, no, no Lo que yo iba a decir es que me insulta a lo mejor ese idioma Eros El extranjero Eros El extranjero Insultando la tierra Que le ha acogido amablemente Bueno pues ahí está Barcelona no le ha acogido Barcelona no le ha acogido ¿No? Por lo que sea El país El país Porque Cataluña es España Hostia no Bueno Se podría hacer encuesta en el chat ¿No? Uff No, no, no No, no, no Hostia El referéndum En Esport Maníaco se hace Eh Vamos Juste esta semana está muy travieso No Juste esta desatado ¿Alguien me puede explicar qué le pasa a Juste? Le saca clips aquí el millor polémicos Y es de verdad No entiendo nada Polémico El chiste de Antonio fue No, no, no Stop, stop Stop Ya Ese chiste lo hace el cunagüero Y le decís Banger El puto amo Pero bueno No eres un cunagüero ¿Has visto la que ha hecho el cunagüero hace nada? La del cunagüero de decir Dos Porque Dos nenes y dos nenas Y dos mujeres Esa Os partís la polla Con eso os partís la polla Venga Venga Es gracioso Yo usted ha dicho El cunagüero El cun, el cun El cun Cuidado Tengo un poquito Tengo mucosidad Tengo un poquito de mucosidad ¿Sabes? Cuidado con el cunagüero ¿Sabes? Cuidado Tengo un poquito de mucosidad Discúlpenme Ya está Venga Parche 13.7 Con cacaolat Un aplauso Ole Mira que fresco ese primer bufito Alistar Alistar ¿Cuántos bufos lleva ya Alistar? Tres o cuatro Tres o cuatro Otro bufo a Enfric Otro bufo a Enfric Chicos Porque se juega en el rol Que no le toca Hay que jugarlo en medio Como hace Showmaker en solo Q Joder Bufo al Enfric Jugarlo en la LCK Y no lo chacó Vamos a ver Igual no le dejo el equipo Chicos Puede ser también Como dijo Jack Vamos por partes Enfric Alistar Este bufo ¿Qué te parece? Aumenta la armadura básica Y la vida Tres puntos Y quince puntos De vida básica Opinión A ver Justito Justito Pero me gusta Me gusta que bufen Alistar Porque este Champion Se tiene que jugar Se tiene que jugar Bonito de ver La vaquita Sí señor Pues bueno A ver Le sigan bufando Poquito a poco Para intentar que se juegue Pero Yo huelo que sale skin De Alistar Si no No sé por qué Le estarían poniendo Tanto empeño Pero bueno A ver Le viene bien No es diferencial Pero le viene fresco Yo de verdad Espero que se juegue Porque llevan bufando Ese tipo de O sea El Alistar Tres bufos seguidos Se sigue sin jugar El casante Cuatro nerfs seguidos Se sigue jugando Pues no sé La verdad Continuamos Ani Aumenta el enfriamiento De la E Y se reduce el valor Del escudo Don Alexander Kortiner ¿Qué te parece? Buen nerf Alani Support Ya tocaba Bien Alani Support Claro Sí ¿Qué pasa? ¿Y se va a seguir viendo Alani medio? Que en general No se ve mucho La verdad Es un poco mierdón Sinceramente Muy situacional Es un buen nerfeo Alani que se juega Alani Support Ya está bien A ver En China Se juega más medio Por ejemplo Y en la LCK también Bueno En la LCK no se juega Porque ha estado Permabaneado Todos los partidos De playoff Pero sí Azir Cuidado porque aquí viene Lo tocho Azir ¿A quién le vas a dar La turra Que sea a Toad? Yo creo que le he pegado Toad Aumenta la armadura básica Y el crecimiento De la velocidad de ataque Aumenta la duración Y el alcance De lanzamiento De la pasiva Aumenta el coste De maná De la Q Y se reduce El alcance De la estocada Aumenta el daño De la W Y ahora El coste de maná Disminuye Con el nivel ¿Qué opinas? No sé si la gente Se enteró Un poquito Porque creo que Fue ayer Cuando estaba Especialmente nervioso Freak Diciendo Por favor chicos Lo voy a seguir Nerfeando Hasta que la gente Empiece a maxearse La W Parece que es como Que quiere que Si o si La gente Se maxee La W Porque quieren Que se juegue así En plan Max W Y te están obligando Te están obligando A que sea Lo que te Lo que te vayas Maxeando Que ese sea El playstyle Del campeón Lo cual creo que No encaja un poco Con Para lo que ha servido Siempre Es como que Sin hacer un rework Quieren que el campeón Cambie de alguna manera El estilo de juego Y Y este tipo de cosas No sé hasta que punto Le va a convencer A A los jugadores Porque yo lo veo Como una forma De forzarte Un estilo de juego Que no es para nada Orgánica Y que Al menos Como yo lo veo El campeón No se siente Disfrutable ¿No? A la hora de jugarlo así No se siente disfrutable No Es que La función de Azir Es como que sea Un campeón Muy opresivo ¿No? Que te abuse Con el Con el rango Y ahora es un poquito Más como de Bueno Estoy aquí Farmeo Tampoco da la sensación De que vaya a ganar La Prío Tanto como Como antes Ya Lo quieren hacer De DPS Básicamente Un campeón de DPS Y ya está Y de DPS ¿No? Pero es como Para eso me pillo Casi ¿Te imaginas? Ojalá la gente Hiciese boicot Y ahora que ha dicho Abiertamente Quiero que os subáis La W Ahora nadie se suba La W Es como boicot No da igual Por boicot Por boicot Estaría guapo Nos subimos Cualquier otra cosa Que no sea la W Nadie se la sube Está guapo Estaría guapo Estaría guapo Que fueras puro boicot O sea Me suda la polla a todo Boicot ¿Se va a ver a Ciro o no? Tarde o temprano Se va a ver Hombre Habrá un momento En el que lo conseguirán Entiendo ¿No? Para mí Para mí Tienes que ser Extremadamente bueno Y lo veremos Pero en los Yo que sé Fakers Y compañeros Claro Pero la cosa es que Es eso La gente lo tiene asociado Como es un personaje Que es blind pick Gratis Claro Exactamente Exactamente Y eso No lo puedes hacer Y no sé si le va a molar No sé si le va a molar Es que Es que el problema Es que lo que estamos Acostumbrados De ver de Azir Es que el Azir Entre con un Surima Saffel Espectacular Que quite un montón de vida Claro Pero es que Eso es lo que es Espectacular Entonces para qué O sea Entiendo que lo que quieras Es que la Ulti Además la uses Para hacer espacio Que nunca sea engaged Yo estoy de acuerdo Con eso Pero hay que plantearlo De que Si lo vemos No va a ser ese perfil A ver que alguna jugada Puede hacer uno capa cuatro No me entiendas mal Pero Yo creo que eso ya no Continuamos Sabemos que el campeón Volverá a ser un campeón Cuando lo empiece a jugar BDD Ese es el El baremo básico Ese sí El baremo es Si BDD no lo juega Es que está en la En la putísima Mierda espectacular Entonces Cuando lo empieza a jugar BDD Ahí hay que Empezar a chequear Porque parece que ya Pues yo creo que este campeón A Raid le renda mucho Y Yo creo que está bastante bufado Yo creo que se va a acabar jugando El crecimiento De la velocidad de ataque El crecimiento De más El ítem que le cambiaron Del Nashor y tal Yo creo que eso Va a picar Yo creo que va a estar las cejas En que Yo creo que va a estar las cejas Sí En que Quieren hacer que O sea Quieren hacer que se juegue a su manera Y para que se juegue a su manera Está roto Está roto Yo creo que Es la típica De sale campeón nuevo Tiene Winring muy malo O lo juega muy poca gente Y dicen Oye Búfale los números Hasta que esta mierda se juegue Pues yo creo que con Azir Están haciendo No es campeón nuevo Pero como lo están haciendo Como lo quieren hacer jugar Casi es como un campeón nuevo ¿No? Yo creo que Que el punto va a ser ese Yo estoy de acuerdo contigo En que Van a buscar Bufarlo 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 Y si no es este parche suficiente En los siguientes Se va a bufar más Hasta que Consigan Que el campeón Se juegue mucho Y sobre todo Se juegue como ellos quieren Yo creo que este campeón Va a estar roto No sé cuánto habrá subido El win ratio O intuyo que habrá bajado Porque Le habrá cambiado un poquito La build y tal Y mucha gente Lo seguirá jugando automático Pero Yo ya lo digo Campeón roto Graves Graves Se reduce el enfriamiento De la R Al principio de la partida Ojito Está fresquito Está fresquito Graves Ese es un buen cambio Es un buen cambio Para Sobre todo El Graves de crítico Es el único jungla Que han bufado Todos los demás Son nerf Buf Cuidado Cuidado Se viene a través Yo creo que Se va a venir otra vez Se va a venir otra vez El Graves este De Silbo Que era inmortal Y pegaba una burrada Con tres ítems Así que puede estar Bastante divertido Es el que me gusta más El de Lethality No me gusta tanto Sí El de Silbo Con las berserkers Que pegaba De dos autos Te mataba Y era Una metralleta O sea No tenía sentido Cambiar Graves Aumenta la bonificación Ah no estoy No hemos leído Es que le voy a decir Calista Quentin Aumenta el crecimiento Del daño de ataque Se reduce La duración De la ceremonia De la pasiva Ahora Calista Se ve obligada A canalizarla ¿Qué opinas? Bueno Creo que Lo segundo Es un quality of life Para que la gente No sufra Que a veces Es rentable No hacer el channel Precisamente Para ganar tiempo Porque es un Coñazo Y en cuanto Y en cuanto A lo del daño Y la progresión Bueno Yo creo que con eso Sobre todo Gente aquí en la LED Que no se sabe jugar al LOL Gente como Hansama Podrá hacer snowball fácil Y gente como Keria Pues podrá jugar a su por otra vez No pasa nada Por cierto El crecimiento de daño de ataque Es de 3,5 a 3,75 O sea Bueno Un poquito Esto cuánto es a nivel 18 4,5 4,5 Vaya de tela 4 de daño ¿Y para esto le gastan una esta? ¿O qué pasa aquí? Bueno Porque le molan hacer esos cambios No sé Bueno Pues ok Grande Kalista Kalista 4,5 te va a resumir más Luego hay campeones Que directamente le suben 2 en el año Pues aquí A nivel 18 4,5 más Y además Hay que decir que No Hay algunos que le suben A nivel 1,3 de daño Por ejemplo Eso es una Pero 3 de daño al 1 Está Está bien Está bien Hay que decir Que la Kalista Que la Kalista normalmente Encima Si llega a nivel 18 Que lo que dice Yuste A nivel D Es cuando más ha de ganas La partida deberías haber perdido Pero bueno Depende mucho O sea es que la gente Piensa que Kalista Escala mal El campeón en sí No escala mal Lo único que es complicado Que puedas pegar Muchas veces Pero hay compos Donde dices Vale aquí puede pegar la Kalista Y escala espectacular Porque si pega 5 segundos Y mete 30 lanzas Pues matas a todos El Cholas Un besito para el Cholas Mucho más daño Porque sigue una fórmula específica A ver La Kalista La fórmula de la tarta de chocolate No, no, no Pero sí que verá Que la Kalista por ejemplo Creo que pega 0,9 daño de ataque Por hit No pega uno Creo que además Los otros ataques de Kalista No se pueden cancelar Era otra de las pasivas O de los puntos de la pasiva Pero de eso Mucho más daño No sé Mucho más Definamos mucho más Claro A lo mejor Me dicen Si dan las lanzas Pero claro Es que entonces No hablamos de lo mismo Claro, claro Sí Catarina Aumenta la relación De poder de ataque De la pasiva Se reduce la relación De daño de ataque Pasivo básico De la R Y aumenta El progreso De la velocidad De ataque Señor Toad ¿Qué te parecen Estos cambios Para Catarina? A ver Es un campeón Que es muy difícil Que encuentre El nicho Es un campeón Bastante complicado De saber Cuando entrar Cuando salir Tendría que ser Muy last pick Pero es lo típico Que es peligroso Es peligroso Porque cuando lo mejoras Para intentar Que esté Más o menos viable Pasa un poco Como con el Amumu O sea La línea que hay Entre que sea una mierda Y esté hasta las trancas Es muy muy fina Entonces yo creo Que van con cuidado Los main Catarina Pues bueno Dirán ok Not bad Pero Es un personaje Que Si algún día Lo veis en competitivo Banearlo en solo Q Porque entonces Estará hasta ahí Reventado Está hasta las trancas Sí Más cositas Kacix Alejandro Cotrina Se reduce el requisito De alcance De aislamiento De la Q Se reduce la ralentización De la W Contra objetivos aislados Y contra objetivos aislados Aumenta la duración De la mejora De la R Recordemos que El alcance del aislamiento Es que ahora Digamos que Tienes más margen Para que se te active El aislamiento ¿Vale? Así en resumen Alejandro Está correcto ¿No? O sea Ahora En teoría Solo lo de la Q Puede dar muchos problemas ¿No? A ver Para mí Lo del aislamiento Es una mejora Que te cagas Porque normalmente Hablamos de que Suele tener problemas Para eso Es verdad que Habrá que ver Cómo se juega Creo que lo de la R Se notará mucho Lógicamente Lo de los slows Bueno No es Lo ideal Pero Para mí Está mejor que antes Y de hecho Es un muy buen personaje Solo Q Por ejemplo En competición Me cuesta más Porque por ejemplo Aquí todas Lo puedo explicar mejor Los primeros clear Son un parto Y el personaje En jungla Es ultra débil Pero bueno La cosa que tú Con esos personajes Que en teoría Quieres invadir Cuando limpias lento Y sobre todo Acabas perdiendo Bastante vida Pues Tampoco puedes Permitirte invadir De hecho Te diría Que incluso Aislado El Kha'Zix Contra la mayoría De junglas De los que hay en el meta Muere O sea Yo creo que te encuentras En circunstancia normal ¿No? Porque sobre todo Para el primer cangrejo No estoy seguro De si ahora puedes hacer El primer cangrejo Siendo nivel 4 En plan el 3-30 Igual está muy justo Pero Si llegas con media vida Y juegas contra un Wukong Contra Incluso una Sejuani y tal Te matan Aunque está aislado Ese campeón prácticamente Entonces es el problema Que tiene Pero Al mismo tiempo Es un poco rollo Como lo de Katarina Si eso no fuera así Si este personaje Ganase 1 vs 1 Consistentemente Y prácticamente a todos Es que estaría reventado Porque no tendría Casi counterplay Dice la gente Que si puede ¿A qué os referís Con que si se puede? Gente Por favor Que podrás hacer 3-30 a nivel 4 Claro Habla del clear Ya, ya, ya Ok, ok Lee Sin Se reduce el daño de ataque Y la armadura básica Le han bajado en 2 puntitos Y 2 puntitos Esto es un poquito Lo que decíamos antes Pues un campeón Que ahora mismo Estamos viendo por todas partes Pues lo bajaron un poquito Olaf Se reduce la velocidad De ataque de la pasiva En los primeros niveles Se reduce el daño básico De la Q Esto es muy por culero Para Olaf Enfric ¿O qué piensas? Porque yo lo que veo El Olaf Es que llega un momento En el que A lo mejor no lo baja Ni Dios Y eso sigue igual Sí, eso sigue igual El Olaf está muy muy fuerte Pero sí que es verdad Que ahora mismo Tiene la top lane Un montón de matchups buenos Sonríe, ¿no? Adam En ese sentido Pero Pero creo que le viene bien Este nerfito Le viene bien Porque para ser un pick Que debería ser de nicho Se lo jugó el otro día En la jungla Incluso Pinut Lo cual no es habitual Pero bueno Le cayó un buen matchup Se lo jugó igual Me da la sensación De que no es suficiente Que el Olaf va a seguir estando bien Pero sí que es un nerfito Que te toca un poco La moral Sobre todo en fase de líneas Los primeros minutos Que me parece bien O sea, tiene que tener Alguna debilidad el Olaf Bueno, todos los campeones Tienen que tener alguna debilidad O algo donde atacarle No puede ser que sean buenos Fase de líneas Luego en teamfights Luego te ganan siempre El Asylum independientemente Del matchup No sé qué No puede ser que sean buenos En todo Tienen que tener algún sitio Donde les puedas atacar Y yo creo que lo lógico Es pensar que el Olaf Siendo melee al principio Que no pueda Que no pueda pushear Igual de rápido Simplemente spameando Dos Qs a la wave Y el hecho de que Bueno, eso Que antes de que tenga nivel 6 Porque a partir del nivel 6 Ni siquiera puedes gankearle Prácticamente O sea, se tira la ulti Empieza a correr Corre muchísimo más que tú Empieza a correr para atrás Con el Ghost Y no hay chance De que la acabes pillando Así que a mí me parece bien Que le nerfeen un poquito El RDA Y me tenga peor fase de líneas Ramos A mí me gustaría Que le nerfearan el Olaf Y esto es una petición personal Hace mucho tiempo Vale Que el tema de tener Hydra Con el hacha No bloquee por cada hit Que da el hacha Es decir Es que va rebotando en el suelo Es que eso es un cachondeo Pero bueno Ramos Se reduce la progresión De armadura del W Este es otro campeón Que ha nerfeado como dos o tres veces seguidas Es que es espectacular Pero bueno Ramón en Ruedas Es el Es el Un poquito como el Amumu ¿No? Lo ven En lo vuelo El bicho este Ya Bueno Lo ven triunfar La gente se come todos los ganks O sea, es increíble Sí Ya Porque la gente en general Es malo Recordemos que la gente en lo vuelo Cuando le gankean Dice Jo, ¿por qué me gankean a mí todo el rato? Esa es su forma de intentar No, no, no Pero vamos a ver ¿Por qué me gankean a mí todo el rato? Que el problema del Ramos no es ese Que el problema del Ramos Es que te hacen malla de espinas Le metes un ta 1 a 1 Y con la W activa le matas Eso es el problema del Ramos ¡Guerán del Ramos! Pues como tiene que ser Vamos, dejen de llorar Sejuani Se reduce Alejandro El límite de daño de la pasiva Contra monstruos Aumenta el enfriamiento de la Q Y aumenta el enfriamiento de la R ¿Qué te parece? Eh... Buen nerfeo Creo que además Bueno, claro Es que iba a decir Además así no la puedes blimpiquear Pero claro Si el nerfeo es al Wukong Y toda esta cosa Pues no sé si se queda parecido Pero desde luego Es un buen nerfeo Que yo creo que Eh... Le hacía falta Y... Después de esto El meta sigue siendo El mismo de jungla Es que tampoco puede cambiar Mucho Toda Creo yo Vaya Claro O sea ¿Qué hace? A ver Imagino que subirá La prioridad del Jarvan Por ejemplo Este tipo de cosas ¿No? Pero tampoco creo yo que... ¿Tú crees? Puede ser O sea, hay campeones en jungla Que ya son viables Y no los han tocado Ah... La lógica te dice Que deberían subir Vale Vale Bueno Podría ser que sí Podría ser que sí La pasiva no es solo contra dragones y nasors Sí Ponen monstruos épicos Sí que es verdad Es solo contra dragones y nasors Bueno, pues ahí está A ver que si no Tres Se reduce la recuperación del enfriamiento de la Q Al impactar contra monstruos ¿Esto para qué es? No era... No, no Esto es para que... O sea, recuperar el enfriamiento No sé por qué pone contra... O sea, literalmente... ¿No era que de tres le bajaban a dos segundos la Q? O sea... Ya, y pregunto así porque... Sí, sí, sí O sea, yo no sé por qué han puesto contra monstruos Se supone que simplemente... Claro Eh... O sea, se supone que te iban a dejar que recuperases menos cooldown Porque el Thresh ahora era como jugarlo en URF Ah, pues estará mal traducido Vale, vale El late game era... Está mal traducido Vale, vale, ok O sea, para la gente que no lo sepa esto Cuando tú das con la Q el Thresh Se reduce a tres segundos Claro, o sea, y ahora son dos Es que llega un momento en el que lo tenías todo el rato O sea, hemos visto todos teamfights estas de... Gancho, pum, pum Gancho, pum, pum Y es como... Bueno, es ridículo Sí, literalmente podías hacer gancho Te esperas a que se esté a punto de ir Te tiras, metes despellejar Y mientras está en el aire Proqueas de nuevo el gancho Acordaos del día que vimos a Guasones con Mystics Que dio cuatro ganchos seguidos Desde el rojo hasta... Que sí, que sí, que no tenía ningún sentido Sí, sí, es normal que le bajen esto Porque eso está muy roto Porque ahora he visto contra monstruos Y digo... ¿Perdona? Debería ser contra campeones, ¿no? Veigar Bueno, a Veigar Lo nerfean en el early Y lo potencian luego ¿No? Pero sumado al nerf de armor y tal Yo creo que es... Bueno, no sé si es jugable La verdad No, o sea, en el early es más mierda El Veigar Pero luego 65 Pues es bastante más mierda En general Claro, coño Pero luego... Este campeón no tiene problema en el late game precisamente Claro, claro Ahora su late game es más duro todavía Si tú quieres balancear a Veigar Obviamente lo que tienes que hacer es nerfearle el early Y que sea un sufrimiento la fase de líneas O sea, ese tipo de campeones en principio no deben Nunca tener una fase de líneas tranquilas Hablamos de Nasus Hablamos de Veigar Ahora sí Ahora mismo sí la tienes Limpias bastante bien El pobre Spike en dos ítems es muy... Encima puedes ir Ni siquiera tienes que ir full daño Vas La vara de las edades y serafín Dos primeros ítems Minuto 20 de repente tienes 500 de AP Tienes escudo Tienes vida No te mata nadie Has estado farmeando en medio de pana Porque farmea muy rápido Entonces Aunque pierdas presión Nunca te... Nunca te... Que te sobrespones demasiado Ni hay mucho margen para diviarte Y de repente es eso Minuto 20 has escalado ya más que todos los campeones rivales Y a partir de ahí eres el mejor campeón de la partida Hasta el final del game Sí, porque ya no es que escales o que dejes de escalar O sea, es que ya nadie la adelanta nunca más Continuamos B Se reduce el daño básico de la Q Y aumenta la relación de daño de ataque Se reduce el daño básico de la E Y aumenta la relación de daño de ataque Y de poder de habilidad Vamos, que se la quieren quitar un poco de encima Y algo con igual Se reduce el daño de ataque básico Y el enfriamiento Y la E Joder, pues sí que lo nerfían La B y Wukong fuera Van nerfeaditos ¿Pero no pegaba más la B con menos carga de la Q? A lo mejor lo leí yo mal, ¿eh? No, nunca, ¿no? ¿Cómo, Quentin? No, no, o sea Cuanto más lo carga No, al revés, Quentin Claro A ver, a ver Vamos a ver Repite Que la vi Con no cargar la Q Yo creo que pegaba más Al principio ¿No? No me suena a mí Yo creo que nunca ha sido así Igual sí Carga más pega, ¿no? No, no estoy diciendo eso Vamos a ver Estoy diciendo que el daño base Efectivamente Ah, no, vale Vale, ya está Tenéis razón Lo he liado mal No, no O sea, que le van bajando el daño A medida que se sube la Q Por ejemplo No, no digo eso Digo que No, estaba diciendo que si la cargas menos Pegaba más Eso es Que antes Pero que no No, no, no Estoy al revés Eh, Wukong y Irabi ¿Están los dos tocadillos o no mucho? Sí Eh, sí Pero La hostia Con nosotros Claro Más a la vi yo creo que al Wukong Pero la hostia se va a notar A ver, el Wukong no es No sé si dominaba tanto Yo creo que lo veíamos, por ejemplo En manos de De Jankos Porque es un campeón que te habilita cosas Con Si tu equipo es malo Pero tampoco creo que Pero ah, el Wukong con el Divine Podía deletear a la DC El sonido El Wukong sigue pegando Lo mismo con la Q Eh Pega como un cambio Sí, le han bajado un poco el cooldown de Eh, el late game de De la copia Y Y con el salto con la E Pega Pega ahora O sea, te da menos velocidad de ataque y tal Pero Eh, realmente yo creo que el nerfeo Se nota un poco El de la B para mí es más gordo El de la B para ti es más gordo No sé Dos de daño plano Escala en todas las habilidades Que con esto no quiero decir Que sea mejor o peor Pero Ya No, los nerfeo también Pero creo que el de la B Se la han cargado más a la B Luego Yasuo Aumenta el escudo de la pasiva En los últimos niveles Uh Buffo a Eros Bueno Y otra cosa que se puse aquí Y la E Hoja cortante Eh El daño básico de la E aumenta Y el número de máximas acumulaciones también Lo de la E está muy guapo Menudo Lo de la E está bien Pero que coño ha estado muy bien No, está mal ¿Sí? Cuéntame, cuéntame Antes necesitabas dos E para conseguir 50 Y ahora con 4, 60 Joder Ah, vale Va a tener feo Vale, vale Sí, pero tampoco lo notas mucho Porque O sea, la gracia del Yasuo es Sí, que bailas todo el rato Sí, auto Estoy de acuerdo Hay que cancelar los autos con la E Entonces Al final pues ganas como más Más esto Porque tienes más cargas ¿No? Yo creo que está bastante bien Y bueno Lo de la pasiva Sí que te va a permitir Un poco más pues Que el problema del Yasuo Es que entra con la ulti Y luego Lo volatilizan Entonces a lo mejor pues Tienes un poco más de Eso De poder Sobrevivir Cuando te tiras la R Y pues que se vean más combos Yo que sé Como ahora también está muy en el metal Malcito Pues a lo mejor Puedes volver a ver el Yasuo Y este tipo de cosas Así jugar bumbopro ¿Sabes? Hay que defender Que esos dos personajes Los hermanos No deberían existir Anda ya La otra vuelta Ceri Creo que está mejor Ni el Yasuo Ni el Yone Ceri Una vez más Ceri La vuelven a bufar Una vez más La vuelven a nerfear Ole Todo el rato Todo el rato No quiero ni comentarla Baile de la muerte Le toca Un poquito de cambio ¿No? Enfrey ¿Qué te parece el cambio En el baile de la muerte? Baja el daño de ataque Sube la velocidad de habilidades Un poquito menos de armadura Lo han revertido Es lo que estaba antes En la versión 3.1 ¿No? Te veo por aquí Sí En plan Fue cuando Antes de empezar la season Estaba diferente Me acuerdo que estaba En la versión 3.1 Los brisers Los brisers Que solo se buildeaban Baile de la muerte Y eran inmortales Porque tenías Perma CDR En todas las habilidades Claro CDR era como el problema Que dijeron Y le han vuelto a dar el CDR Así que Le han vuelto a bajar El daño de ataque Y le han vuelto a dar el CDR Sí, correcto Vale Pues todo suena muy bien O sea Había una cosa tal Y luego suena todo Muy de puta madre Es como estar muy divertido Con la fiora Y este tipo de mierda Claro Vuelve a ser el ítem Rotillo ese Porque no se lo estaban haciendo No se lo estaban haciendo Generalmente ya Nadie Tercero, cuarto Alguno Sí, de tercer, cuarto ítem Estaba bien Pero ahora Esto O sea, te haces Sí, hoy Bueno, ayer Ya lo intenté probar Y no está mal Pero Como jugador de fiora Está perfecto Y el Genekon También le viene muy bien Y otro tipo O sea, ese tipo de campeón El Atrox Este tipo de Cambio también El catalizador de Ones En Frick Le dan más vida Y es más caro Lo cual afecta a Bueno, no La máscara bisal No, espera No me he equivocado No, no Máscara bisal Y la vara de las edades Al coste de combinación Va a ser El mismo El mismo El mismo Pero El catalizador de Ones Va a ser más caro Es el resumen Es nerfeo Porque Por la vida que te dan O sea, primero Es un ítem intermedio Que viene muy bien Y que el pobre O sea, te da muy buena línea Te da mucho sustain en línea Para todos los que van En barra de las edades Sobre todo Más que más Que a la bisal Está muy bien De primer medio ítem Y que sea más caro Es una tocada de huevos Y encima No te sale bien La relación calidad-precio Porque te dan La vida que te dan No cuesta el dinero Que te sube Luego Objetos de heridas graves Los escudos no salvarán Ahora los objetos Que otorgan heridas graves Al infligir daño al objetivo Las aplicarán Aunque el daño infligido Quede completamente anulado Por un escudo Heridas graves Seguirá sin afectar A objetivos invulnerables O objetivos que hayan bloqueado El hechizo Con un escudo de hechizos Ok Un pequeño bufo A las heridas graves ¿No? Antes no aplicabas Que lo cambiaron Y era una tontería Antes Si tú le pegabas Si tú tenías heridas graves ¿Vale? Por ejemplo Una felio Se compraba La espadita De heridas graves Y le pegabas A una serie Que tenía escudo No se aplicaba Las heridas graves O sea Hasta que no le quitabas El escudo Y le pegabas Sobre la vida normal No se aplicaba Las heridas graves Y ahora ya se aplica ¿No? Desde el principio Ahora sí Vale Vale Oye Eso está Eso está gucci Eso está Bastante gucci Pues ya estaría El parche De la liga de las leyendas Enseguida Nos vamos a ir Antes Espérate Quiero poner los Más bufados De lo que viene a ser El cacaola Que nosotros Hemos seleccionado Estas tres selecciones Bastante guapas Que hemos hecho La selección De los más bufados De cacaolas Que son Espérate Te lo comento Te lo pongo por aquí Para que lo veas ¿Dónde está Aquí Aquí está Aquí está Un segundo ¿Dónde está la mosca Yuste? Espérate Lo pongo por aquí ¡Pum! Los más bufados De cacaola Aquí lo tenéis El Azir El Graves Y el Kha'Zix Pruébenlos Pruébenlos Yo creo que He estado mirando Lo de la Azir Lo ha estado jugando Lo ha estado jugando Isihun Que Bueno Lo recordaréis ¿No? La historia De Confaker No sé qué Vale Lo ha estado jugando Isihun Que aparece Que es coach ahora De huevo Puede ser O algo así Que aparece igualmente Como One Trip Pony En la En el Probe En el Probe En el Probe Aparece como One Trip Pony Que me lo creo también Que sea One Trip Pony Esihun Porque es la realidad De cuando jugaba el también En su diálogo Sí Y lo ha estado jugando Con W En los últimos días Desde que ha salido Este nuevo parche Eso sí El parche anterior Los One Trip Pony Ya estaban probando W Pero BDD También lo estaba jugando Y lo estaba jugando Con la Q Un poquito La nueva La nueva ganga Contra Contra Bueno El BDD conservador ¿No? Él sigue siendo Team subirse la Q ¿No? Vale Ya veremos en este nuevo parche Cuando lo juegue Lo diré Pero Ya veremos qué tal Un aplauso para la gente De Cacaolat Un aplauso por favor Para la gente de Cacaolat Muy grande Cacaolat Señor Y ahora Y ahora Hablemos por favor De Lo que la gente quiere La normativa De la Buffon League Voy a ponerlo por aquí Juste Voy a poner En este mismo instante Un Tweet Que tengo preparado De la Buffon League Sin hablar con el presidente De hecho Le voy a dar a tuitear Ahora mismo Ni el presidente Ni el cúpula Le acabo de dar A tuitear Le acabo de dar A tuitear Lista provisional Buffon League Lista provisional 16 equipos ¿Cómo? 16 equipos La madre que me parió Eh Hay que decir que Eh Faltan equipos ahí todavía Sí, sí Faltan equipos Faltan equipos Pero una La Buffon League Puede tener más de 16 equipos Que es Hay que Hay que hacer Hay que hacer Cambios O cortes Porque Sí, sí Es que Es que sabes lo que pasa Mira Voy a dar una pequeña exclusiva ¿Exclusiva? En esa En esa Eh Lista que saca Blob Hay Un equipo De Superliga Sí que lo hay ¿Cómo que un equipo ¿Cómo que un equipo De Superliga? Un equipo Bueno de Staff de Superliga Staff de Superliga Claro O sea Representado Por una organización De Superliga En la mañana de hoy Rollo que Hay un equipo que se llama Movistar Raiders En la Buffon League Eh Bueno Sí, bueno Puede ser Raiders Puede ser Guasones De los 10 que hay Eh Esta mañana Hay 4 Entonces Bueno ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí O sea En las últimas horas En las últimas horas Han entrado Varios faxes Hay A las oficinas Hay varios equipos De Superliga Que quieren participar En la Con su equipo Con su equipo y todo Diré más Diré más Más de uno Más de dos Y más de tres Ya lo he dicho Evidentemente Evidentemente Ya lo he dicho Evidentemente No son Los jugadores de Superliga Que quede claro eso Hombre Sí, sí Pero bueno Representación Quieren estar involucrados En este proyecto Jugando a la Buffon League Con Super Hombre, claro Es que si de repente juega Pero, pero Pero es jugadores Como Super Y de hecho Le voy a escribir a Blob Porque A lo mejor tiene un info Que yo no tengo Y le voy a preguntar ¿Cuáles son los suyos? Y le digo ¿Cuáles son los míos? A ver Este Ah, que tenéis información Dividida aquí De la De la Este Es información Juste al minuto Y este Estos son mis equipos Pero que Juste, yo te digo en serio Que estoy currando con esto O sea, estoy currando Hombre, no tienes nada que hacer Blob Joder, no le digas tampoco Bueno Hombre, Blob Pero es verdad Me falta uno Me falta uno Ah, o sea Que son más Bueno, vale Te lo pongo Te lo pongo Te lo pongo A ver Ah, hostia Vale, vale, vale Yo con ese no contaba Vale, vale Vale, vale Pues sí, sí Esa gente Ah, vale Sí, sí Tienes razón Tienes razón Se viene, chicos Se está viniendo la avenida Vale, pero una pregunta ¿Cuántos equipos vais a meter? Eh, bueno Eso es algo que tenemos que hablar Eso se decidirá Se decidirá Pero Y esto es Comentario del presidente Eh Para mí Si hay Supongamos el caso 25 equipos que tienen sentido Se va a hacer con 25 equipos O sea Pero vamos a ver Pero no sería más No sería más lógico que Fuera 25 equipos Que se comprometieran un poco Claro, por eso ha dicho Si son 25 equipos Claro Se va a hacer Escúchame, Juste Como cuando la LEC Va a meter un equipo nuevo Que se hacen reuniones Te presentan un poco el proyecto Pues eso vamos a hacer nosotros Claro Hay que hacer Queremos ver El compromiso de la peña Y además En caso de que luego Se empiece la liga Ya lo dijimos ayer Una de las normas Con la flexibilidad Que va a haber para jugar Si un equipo no juega una jornada Toma por culo Se le pone una derrota Contra todos los demás Y ya está Correcta Correcta Yo tengo una cosa Tengo una cosa también que anunciar O sea La Buffon League va a ser Esto es espectacular Me estás diciendo Que la Buffon League va a ser Espera, Juste Dame un segundo De Alex Oza Un segundo, Juste Blob por lo que sea Va a denegar A José Jens El acceso a la liga Alex Tranquilo 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 Alex Tranquilo He hecho cuidado A la posible jornada inaugural Tranquilo Alex Tranquilo La posible jornada inaugural Por cierto Dejen trabajar Por favor Dejen trabajar Puede ser que hay una persona Llamada a Razorquismo Que quiere entrar Y hay dudas Porque lo único que hace es Insultar a la gente Y no le han roto la cara Todavía a Razorquismo Porque nadie sabe Nadie sabe quién es ¿Puede ser? ¿Y usted cada día más? ¿Y usted esta semana qué? No, 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 no No, no, no O sea, quiero ser sincero Quiero ser sincero con la gente Otro clip para Twitter ¿Y usted? No, no, no Que no es clip Quiere que Razorquismo esté Porque lo único que hace Es tirar mierda De maneras desagradables Yo lo único que diré Es que le tengo bloqueado Desde hace ocho meses Entonces O sea, pero Entonces Y a mí además Razorquismo ayer Ayer me insultó también Yo voy a ser sincero A mí no me importa ¿Vale? Pero Creo que la gente Se tiene que calmar O sea Está guay ser el EG De Twitter Y todo lo que quieras Pero no puede ser El EG de Twitter Y querer participar Con la gente Que lo único que sabes Es insultarla Chinada Chinada No, pero que no lo pienso yo Que lo penséis todos No me caigáis ahora A ver No pongas tus palabras En mi boca tampoco O sea Yo no lo diría así Pero sí Razorquismo tiene bloqueado a Champe Sí, exacto Yo Ha dicho alguien Que él lo tiene bloqueado a él Pero en mi caso es al revés No, a mí A mí Forma parte del colectivo De personas que me tienen bloqueadas Vale Que son unos cuantos, eh Que son unos cuantos Ya está No, no O insultar O participar Con la gente Así que no puedo leer Sus gilipollefes Pero bueno Juste No quisiera perder el point Tampoco Vamos a hablar de lo que Interesa ¿Cuántos equipos pueden entrar En la King League? Criterios Que no se llama así Que no se llama así Juste De verdad Que no se llama así En la Buffon League No, es que si dices King League Luego la gente se confunde Perdón, perdón Habéis copiado la King League Y vais a cometer Que no se parece nada A la King League Coño De equipos Todavía No lo sabemos Total De hecho, Quentin Esta tarde Habrá una reunión Sí, hombre Más nos vale Porque si no Y diré otra cosa Otra cosa que tengo que anunciar Después de las scrims de ayer Yo dormí mal Dormí mal No pude con el sentimiento de culpa Y me estoy planteando seriamente Colgar el teclado y el ratón Hostia Uf Joder, pero tanto asco diste ¿Cómo lo hiciste ayer? ¿Qué te pasó ayer? Ayer la última partida de Blob Es Para Yo no quiero señalar a mis compañeros Por igual se cebaron Pero vosotros habéis visto jugar a Blob Blob solo conoce una dirección Que es para adelante La igual el 0-1 10-0 Hice Hice una fase de línea sublime Y drogoé la partida yo solo Me sentí mal Chicos, no creo No creo que vayamos a cambiar a Blob Por super No, no, no Ánimo, ánimo Blob No pasa nada Muy mala partida No, no, no Nosotros nos quedamos con Me estoy planteando Pasar a un mero rol administrativo Y colgar el teclado y el ratón Tío puta Esta es la realidad A día de hoy ¿Seguro? Me lo estoy planteando ¿Seguro? Hay que volver a demostrar Te tienes que dar al menos una partida de margen Claro O sea, tú pruebas las scrims Si no, tú no te preocupes Que tu equipo sea el primero Que querrá que te vayas ¿Vale? Eso tampoco creo que me esté animando mucho Bueno, creo que se le dijeron cosas Que igual no le subieron la moral Después de terminar el partido ¿Qué cosas se le dijeron? No, yo creo que ayer fuimos bastante de Chile Es más, me sorprendió Lo calmado que estaba todo No fue por mis compañeros Fue Mis remordimientos Por un remordimiento Yo Yo Esperaba Que ayer se tiraran los trastos a la cabeza Como Walk hizo aquí, por cierto Hicimos Humildad Humildad Yo esperaba mucha pasiva agresividad Por parte de todo Así Sí que es verdad Sí que es verdad Que nuestro equipo pierde 3-0 Y el de LVP gana 3-0 Y ellos están peor Por algún motivo que desconozco Sí Sí, sí Pero si Walk os ha dado un palo antes O sea, claro El LVP Team Independientemente del resultado Vienen a Discord y dicen Joder, estábamos muy tilted A ver A ver, te digo una cosa Eso de que la gente en LVP Está enfadada los unos con los otros Eso lleva muchísimo tiempo Eso no es nuevo tampoco Bueno, bueno Palo, palo Yuste Yuste, cada frase tiene que meter un palo, macho Es increíble Yuste, ¿qué te pasa esta semana? ¿Has comido algo malo? En plan, ¿te has sentado algo malo? No lo sé, atento Porque te lo juro que vas totalmente desatado Pero, Quentin ¿Pero por qué os molestan los hechos históricos? Quentin, ¿es mentira lo que digo? Eh, no Pues ya está Entonces, ¿por qué os molesta? A mí A mí lo que me A ver, entre comillas Lo que me molesta No es que hables de algo Que ha pasado a nivel de eso Lo que sí que me molesta Es que, por ejemplo El azorquismo de Serrán Pues lo veo innecesario Pero esa es mi opinión Luego ya cada uno No, pero yo vengo a decir la verdad Ah, bueno Yo vengo a decir Lo que no os atrevéis a decir vosotros ¿Tengo un compañero de la universidad en clase o qué? No creo, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, que ha dicho un chaval Que iba con él a econometría aplicada No creo, ¿no, chicos? Pero ha sido algún día Ha sido alguna clase Me suena, ¿eh? La asignatura me suena Entonces, creo que yo Quieren sonar, ¿no? Sí, a mí El otro día me paró un papo En la final de Faragoza Y me dice Tío, tengo un colega Que iba contigo a clase Y que en los primeros días de universidad Decía Hay un colgado Que se trae el mando El mando de la Xbox a clase Y juega al NBA 2 En el portátil Durante la clase Y resultaba que era yo Champi, ¿puedes contar la historia Del camarero Del camarero ¿Puedes contar la historia Del camarero de Taglautela? Coño, los Opalos Galaxia Cuentín Ese era God, ¿eh? El camarero, tío El camarero de Taglautela Va, qué pocas sentidas Vale, ¿podemos continuar, por favor? Sí Pongo que sí, ¿no? Vale Llegará algún día, chicos En el que nos preguntarán por la calle ¿Eres Toa del de la Buffon's League? Vale ¿Te puedes suscribir a alguien, porfa? Para que sean 3.333 Yo, yo, lo único que tengo que Lo único que tengo que decir Hay 3.364, ¿no? Lo único que tengo que decir Es que hay muchas solicitudes de equipos Y me temo que Se van a tener que tomar decisiones Drásticas Hombre, es que no puede entrar todo el mundo, ¿no? Sí Y espero que nadie se lo tome a mal Espero que nadie se lo tome a mal No puede, no puede entrar todo el mundo Eso es importante Pero, lo que sí que también hay que valorar Porque, evidentemente Hay que seguir la norma que dijimos ayer De los jugadores y el nivel Y lo de los fichajes Y las Y en las derrotas Yo creo que también hay que preparar Una bolsita de agentes libres Correcto Que quieran participar De hecho, los pros Tal y como lo tenemos planteado De manera provisional Se puede comentar esto, ¿no? Los pros entrarán en una En una bolsa de jugadores Que luego tendrán que querer jugar en esos equipos Claro Y el funcionamiento sería un poco el siguiente El equipo Que pierde la jornada anterior Puede fichar a uno de esos pros Que están en la bolsa de jugadores Y Ese jugador Solo podrá jugar una vez por cada equipo Y luego Volverá a la bolsa Hoy podemos traer a uno, ¿no? Todas Hemos perdido Ayer perdimos Ayer perdimos Cuidado No estoy jugando liga, cabrón Pero ayer perdimos, coño Y off-roll Correcto Tienen que jugar off-roll Podemos testear scrims Cuenten con algún pro player A ver cómo os queda Bueno, pero eso lo puedes hacer En general Pero jugar off-roll Bueno, claro, sí Jugar off-roll Pero Jugar off-roll Jugar off-roll A ver, pero Pero hay un comité, ¿no? Lo que dijimos Cuenten Depende del tipo de pro player No es lo mismo Claro, claro, claro O sea, no es lo mismo El Joya Off-roll Que además Hoy me han vuelto a decir Que No, el Joya va a jugar El Joya va a jugar El Joya va a jugar Hay que asumirlo ya El Joya va a jugar Pero No lo va a vetar Cuenten No, no Yo lo siento Si el Joya quiere Me puede decir block Y todo lo que quieran Va a jugar No, no, no Yo estoy bien Tiene que ganar En 14 minutos Pues 14 minutos Da igual Si juega el Joya Va a salir a jugar el Morwell Bueno, tú Si juega el Morwell Vamos a ver tu equipo Cuidado Posiblemente Hay que meter Una regla específica Como la FIA Por seguridad Y es que si entra Si entra Rathorc Cuando juega Off-roll Medio no vale Claro Bueno, lo mismo Con Álvaro de Jungla ¿No? Claro Correcto Correcto O sea, va a haber Pero Off-roll que moleste No vale la que Simplemente por temas Por temas de seguridad Vaya Hay que decir Que lo que habíamos pensado Con este tema también Era ¿Cómo lo explicaré? Hacer Una jornada Supongamos ¿Vale? Y en la jornada Decir Quienes juegan Y en qué rol Cada sitio Evidentemente Hay equipos Que a lo mejor Dicen Mira No puedo confirmarte El resto de mi roster Hablamos de estos jugadores De la bolsa Porque si no Se viene dramita En mi opinión Pero bueno ¿Y Kadir de Jungla qué? Bueno Tía puto Tía Yo lo veo Yo me puedo mover bien Por el mapa Con él Yo creo Sí eh Yo creo que hay sinergia ¿Cuáles son las normas seguras Que están ahora mismo En la En la Pues mira Te hablo Te hablo Te hablo del documento Normas seguras Normas seguras 100% Tenemos Esta de los jugadores Que hemos dicho El tema del nivel De los equipos No puede haber un equipo Que tenga tres máster Por ejemplo Sí o sea Lo sé La liga se reserva El derecho A intervenir los equipos Por un tema De balance Y sí Recordemos que Es una liga For fun Sí 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 Y para crear contenido Si vienes a ganar Y para crear contenido Sobre todo Para salvar el LOL Vaya Claro Otra norma segura Se va a dar mucho margen Es decir Para jugar No es jornada Uno El lunes a las 5 de la tarde Tu partido es a las 6 No Vamos a dar margen Y además Los equipos pueden pactar el formato Es decir Si yo me quiero jugar con Juste Supongamos que fuera el partido Digo uno que no se va a jugar Con Juste La partida Al Mejor de uno Uno contra uno en medio Pues se juega uno contra uno en medio ¿En serio? Te digo más Si los equipos Si los equipos Si los equipos Pactan entre ellos Imagínate que les falta un jugador Imagínate que les falta un jugador O lo que sea Pues Juegan Yo que sé Un 3 para 3 En Aram A mejor de 5 Por ejemplo Lo que pacten Lo que pacten los equipos ¿Por qué hacemos esto? Para que la gente Juegue En vez de saltarse jornadas Exacto Y lo que quede claro también Es que Queremos evitar Lo que pasó por ejemplo Con la Con la Liga de cuarentena Que es que Se jugaban de repitura Semana un equipo Tres partidos Si no juegan la jornada En el plazo que hay Que es muy benevolente A tomar por culo Chao Pero ¿Cuántos enfrentamientos Tienes que hacer a la semana? Hombre Se está hablando Se está hablando De uno o dos Enfrentamientos por semana Claro Una semana con festivo Igual uno Porque no podemos Los dos singles round robin Sí Sí, sí, sí Sí, porque van a ser Muchos equipos Y esperemos La final A ver si podemos hacer Una final banger En Gamergy Se está hablando Con Gamergy En Gamergy Etc O en Corea Que Jus te paga Una cosa Como ha dicho Que guache en el chat Y eso hay que dejarlo claro En caso de que no haya Acuerdo de formato Habrá decretazo Es una partida normal En la nota del invocador Intervención El formato normal Entiendo que sería Un VO3 VO3, sí Formato estándar VO3 Si no hay acuerdo 5 para 5 Y si alguien Le falta un jugador Y no se han puesto De acuerdo En el formato Pues juegan 4 para 5 Ya está Se joden Sí Que se deberían Que se deberían Poner de acuerdo Vamos, no creo yo que A mí, sinceramente No sé qué le parecerá A la gente He leído buen feedback Pero la idea De que los equipos Escogiesen el formato La tuvimos ayer Y yo creo que es Bunger Y por eso Y por eso también El Aram Es uno de los posibles Modos de juego Red Machine Si llegan a eso Hay una cosa Que hay que dejar clara Y es que hemos de hecho O dicho Que los equipos No tengan limitación De 5 o 6 jugadores Que pueden ser Un roster de 8 Ya que se peguen ellos Quien juegue Me da igual Porque así evitamos También estas cosas Porque claro Si algún día A mí no me apetece Jugar con todas Cosas perfectamente Comprensibles Pues jodame No, pues no A ver Que yo no le hago De todas formas Me acaban de dar Una idea por el chat ¿Podemos hablar Con la LVP Y el ganador De la Buffon's League Que tenga un spot En la Iberian Cup Tío Vale Sería una locura Eso Bueno Araujo Trabaja Lo puede hacer Araujo Riffs Riffs Tú no estabas Tendiendo puentes Tiende este puente ¿Qué es Bunger? Pregunta seria Curra 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 A ver Hubo algún equipo Que la respuesta Sea melocotonazo Lo mismo dice también Chac Que qué coño es un melocotonazo Claro Melocotonazo Pelotazo Yo qué sé Esas cosas De puta madre La hostia Bomba También dijo Dijo Quentin Que él puede llegar A mitad de un partido En plan Estamos haciendo un VO3-2 En plan LVP contra el Mallorca Por ejemplo Y que él llegue En el segundo mapa Y diga Bueno pues ahora es Tira su render Fuera Ahora es Blypik Eso no lo dijo En serio Quentin Tú puedes hacer eso Eso dijo Quentin Hay decretazos Sí, sí, sí Hay que decir Hay que decir Que la liga Como entidad Va a tener mucha Mucha autoridad Porque básicamente En el LOL Cada caso es bastante particular Entonces no puedes poner una Una norma general ¿Sabes? Por poner algo muy radical Que me apetezca ver Yo qué sé Yo ya con Quillana Yo ya juego a Quillana Toma por culo Decretazos ¿Sabes? O sea lo que viene siendo Una dictadura Vaya Hay que decir Hay que decir Hay que decir También te digo Quentin Perdón Es que estoy teniendo ideas Tío Necesito soltarlas Molaría que fuésemos Un poco como los stewards Que los equipos Manden mails Con sus alegaciones Y nosotros Sacamos el veredicto Pero Blob Tú por eso no quieres jugar No Porque quieres estar ahí Pero está pasando bien el perro Es que le noto más Le noto más Es que me parece una ideaza Que flipas tío Redactar mails Facts Me mola Que flipas tío Si estáis haciendo streaming Estáis jugando vuestro partido Y aparece Quentin En el chat Como nos pasó ayer A nosotros Hola Vayan a ponerme Escucha Quentin Hay que ponerse Una cam En el techo ¿Sabes? Wolf cam Con el móvil Decidiendo Las sanciones ¿Tenéis alguna Alguna Normativa más Fija Seguro Espérate Déjame abrir el documento Tampoco hacen falta Muchas más La verdad Vale Reglas Reglas que parecen evidentes Pero por si acaso Mínimo una persona De cada equipo Debe retransmitir Cada partida oficial Ah correcto Sí Y luego aparte El tema del contenido Yo creo Que esto es algo Que lo dije ayer Suponiendo Pero creo que tiene sentido Evidentemente Que la gente pueda racionar Hacer casteos Yo que sé Lo que cada uno se le ocurre No, no Libertad 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 O sea Libertad La Bufas League Es libre de ecostream ¿No? La Bufas League Es copyright free Copyright free Vale No vamos a denunciar a nadie Por ningún contenido Que se haga de las O sea Resubidos Tik Toks robados Todo 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 Sí, sí No hay ningún problema Vale Perfecto A no ser que el presi Diga Pues este tipo Lo borras El presi es el único Que se puede voler Dictatorial Eso en concreto Creo que es muy radical Sí Vale Te digo más Resúmenes de Vestauro O sea Que sea una locura Tío Vale Precisamente Queremos que esto se haga Para que la gente entienda Que si se hacen cosas De repente las cosas funcionan En el LOL Lo de que Yuska nos va a pagar la final En el LOL Park ¿Qué cojones? Ah bueno No sé de qué metéis hablando No sé de qué metéis hablando ¿Qué sentido tienen en Corea? Y si lo hablamos Y me gustaría también Dejar claro de nuevo Que el objetivo de la liga Es hacer mucho contenido Que haya piques Que Yo qué sé Por supuesto No hay ningún problema Revivir el LOL No hay ningún problema Si lo haces en Whatsapp Espera 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 Me ha seguido A la cuenta de Twitter Dispormaníacos Ha seguido una cuenta Que es BFN News 0 Noticiario no oficial De la Buffon League Ciudad del Vaticano Ciudad del Vaticano Sí Hay cuentas de esas ya Hay cuentas Ayer a mí Ayer a mí me siguió Buffon League Fan Solo así Tío Vale La Buffoneta también Está por ahí Vale Vale Ok Ok ¿Hay alguna normativa Que sea duda? No No Lo que sí que creo Es que no hay ningún problema Quentin dijo algo De la norma de Eros Que no haga Fichajazos Supongo Pero que si algún día Alguien se cabrea ¿No? Quentin con su equipo Y se quiere ir a otro equipo No hay ningún problema No De hecho Si por ejemplo Vamos a inventar Un caso En Frick Se cansa de Spormaníacos Le quieren fichar en Por decir un sitio Yo que sé Es que voy a decir el VP Porque así no hago spoilers Correcto Pues puede jugar Claro Yo solo quiero decir Que esto ha estado cerca de pasar Ayer yo creo ¿Cómo? ¿Cómo? Hostias Yo ayer si no hago re-roll Creo que me voy del equipo Hay poaching Sí, sí Vía libre Como Riot Con el G2 de Ocelote Vía libre No pasa nada Cuidado 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 con el clausulazo Y luego Hay equipos Hay equipos Que una cosa Que sí que quiero dejar clara Con esto Porque ahora mismo No hay decidido Quienes entran Y quienes no Sigue claro Los casos De este yo creo Que tiene que entrar Pero no es que esté A 100% Y hay un montón de gente Que por ejemplo Me ha llegado en plan De estos han dicho Que van a jugar Bueno, calma con este tema Porque esto va a tardar Un poquito más O sea ¿Tenemos alguna fecha estimada Cuentín? Que nadie dé por garantizado Que va a jugar la Kibli Solo nosotros Bueno, y vosotros ya veremos Silencio Silencio Pero una pregunta ¿Dónde hay dudas? O sea ¿Dónde está el término de dudas? Porque antes El término de dudas El término de dudas Quien quiere Cuentín El término de dudas Juste es Si tiene sentido Que haya Más de X equipos Porque Sí Porque yo digo Dios mío Tengo ahora mismo delante Tengo ahora mismo delante Una Una Jornada Uno provisional Dios mío de mi vida Santa madre No La del team El rival del team Es un bank El rival del team Es un bank Y el Riot España Bad influence Que tengo aquí En el documento Dios mío de mi vida A mí me gusta mucho El blog directivo Más que el blog jugador También te lo digo Es que el blog jugador Es lamentable También te digo Juste Cállate la boca Cállate la boca Porque eres más malo Que el hambre tú también Ya te he visto Tirar varias pullitas Problemas En la cúpula Ya he visto Ya he visto Ya he visto Que me has tirado Más de una pullita Con mi nivel Y el tuyo Tampoco está para presumir Problemas En el equipo directivo Disculpa Disculpa Yo sé cuándo parar Yo soy una persona Que da utilidad No como tú Que solo sabes ir para adelante Blob Solo sabes ir para adelante Sí bueno Pero yo estoy con mi equipo En las buenas y en las malas Cubriendo el hueco ¿Tú cuántas partidas Has jugado con el Espor Maníaco Steam? No creo que un día Juste Lo mismo Yo estoy en las mismas ¿Por qué crees que no juego Con el Espor Maníaco Steam? Porque yo juego de apoyo No creo Juste Que un día llegues Y digas Tú Fuera Juega el Prezi Que soy yo Juste es el que me da el dinero Para O sea Juste Juste Perdón Ya fuera de este De este pequeño beef Por el contenido Eh Tú ¿Cuál es tu rol exactamente? ¿Tú cuál es tu rol exactamente Ahora mismo en esta liga? Yo soy el Un inciso Podéis banear a Walter Juste A ver Le estoy preguntando a Juste Si no os importa dejar contestar a Juste Os lo agradecería Opinión Opinión Yo soy El El hijo rico De algún magnate Es decir El equipo es mío El CEO de BDS El equipo es mío Me veis en el palco Pero no Pero no he tenido ningún tipo de mérito ¿Vale? Sí Laures Stroll El CEO de BDS Etcétera Etcétera ¿Vale? O sea No tengo ningún mérito Al que la Me lo ha dado todo El lugar en el que he nacido Pero yo estoy un poco más Mazepín Padre ¿Puedo decir una cosa? Sí Porque está baneado en ciertos sectores ¿No? Me acaba de llegar un MD De un chaval Que ya ha creado un canal de YouTube Para subir los pops De las Scream Y los partidos De la Buffon League Sí Pero hay un tema A mí el nombre del canal No me convence mucho ¿Cuál es? Si puedes llamarlas Buffon League ¿Buffon League? Claro No hombre no Que no se llame Buffon League Es el canal Claro Es que Hay una cosa Hay una cosa Que tenemos que decidir Con Buffon League Y ya está ¿No? Y es cuando empezamos con esto Bueno Alguien se ha pillado ya Yo creo Yo ayer di un margen No se va a llamar Buffon League No se va a llamar Buffon League Coño Yo ayer di un margen Que calculaba Que yo creo Que en una semana Diez días Podemos tenerlo Para empezar La verdad Yo creo que sí Y dije eso Porque me conozco luego Cómo son los equipos Y la gente que participa Y que aquí mucha prisa Se puede jugar el lunes Bueno calma Podemos empezar a partir del 13 Que vuelvo de vacaciones Agarra el penal que me crece ¡Buma! Que vuelvo de vacaciones Estaría bien Pero Quentin ¿Cómo estás viviendo tú La locura De estas últimas horas? Yo he de decir Que sorprendentemente Veo a la gente con muchas ganas La verdad La magia de la Buffon League Tío ¿De verdad os sorprende Cuando lleva Todo el mundo de la comunidad LoL Ocho meses diciendo Es que nadie se junta Para hacer cosas La gente Pero hemos tenido que venir nosotros Chicos Lo de que ayer Entre Toad, Walkie Y yo tuviésemos Dos K-Viewers en las scripts No había casi Más las scripts A la una y media A la una y media De la mañana Yo tenía 800 también O sea Piamos casi Había más equipos Escrimeando No solo los nuestros Es verdad Es verdad Es verdad Es que A ver Yo creo que League of Legends Lo que Y esto sí que es un mal endémico No sé si en general Pero desde luego Comunidad Española Los eventos de comunidad Han muerto O sea También hay que decir Gracias Había uno al año Y digo Había Pero Hay que decir Gracias Gracias Y gracias A Riot Games Por involucrarse En esta iniciativa Desde el primer día Es verdad Sí, sí Han confiado Han confiado Y además Pensaba que era palito Pensaba que era palito Ayer jugaron No, no, no Que no, coño Ayer jugaron Screams Ayer jugaron Screams ¿Contra quién? ¿Contra quién? Me pasaron ya Había un tío Que tenía un nick En esa screen Que era ilegal Pero por favor Dejadme terminar el speech Tío, por favor Va ¿Ya está? ¿Estáis tranquilos? Sí, sí Pero te van a interrumpir Seguro Decía que Gracias a Riot España Por involucrarse Desde el día uno Han screameado Han puesto varios tweets Me han pasado ya Activamente ellos La lista de miembros Y la verdad Que los veo comprometidos Y con ganas de De la hipotética Jornada uno Contra Bad Influence ¿No? Vale, una pregunta Pero ellos están dentro seguro O sea A ver, vuelvo a lo mismo A ver, seguro No está nadie Pero sí que es verdad Que la gente se mueva Suma puntos A mí dejar fuera Por ejemplo Yo creo que a los históricos Empresa que lleva el juego Por ejemplo Creo que sería una cagada Sí que es verdad Sí que es verdad Sí que es verdad Que Kiles Si me abres MD Me das el LPP Bueno Te bloqueo Aquí Te pongo en verde Sí que es verdad Sí que es cierto Que la mayoría de jugadores De esta liga Querrán reventar A los de Riot Eso también es verdad ¿Vale? Bueno Y desde luego Hay que decir Que cuando No quiero discursos de odio En el gase contra los de Riot Games Voy a quitarme el chat Por lo que sea Cuando Enfreak Dice lo de ForFan Cuando esto empieza Desde aquí Desde aquí La gente está haciendo La broma por Twitter Obviamente Quentin Si Cameto Quiere mandar un equipo Ah bueno Sí bienvenido a eso No no Perdona No no Welcome Cameto Buffon's League O sea Los Entendedme No voy a poner el ejemplo De Ibai o Cameto Que yo creo que eso Tendría mucho sentido Sino Si por ejemplo Yo que sé Supongamos el caso Gerard Romero Evidentemente va a tener un equipo Si tengo que cargarme Es por maníaco Chao Y Hunter Buffon's League Oye Alguien le puede decir a Toad Que deje de camelar Es que me está hundiendo ¿Cómo? Me he levantado tranquilo Está camelando Toad Y me está hundiendo Ayer está jugando Duo con Wolk Lo cual me jodió Y al mental Para el resto de las teams Y ahora mandándole mensajitos Toad Oye Una cosita Una cosita Perdón Es para mejorar mi nivel Para cuando juegue Luego con vosotros Hombre Lo de Toad Lo de Toad Lo de Toad Lo de Toad con Wolk Raro 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 ¿Verdad? Es que podemos llegar a un No creo Pero siempre podemos No creo que tendramos Que No 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 Espera No creo que tendramos que Trade a Toad Es por Champi ¿Cuál es el trade? ¿Cuál es el trade? ¿Cuál es el trade? ¿Todo has puto Tomada a Team LVP Champi a teams por maniagos? ¿Cómo? ¿Cómo? Podría tener sentido Yo Qué duro ¿Eh? Yo como general Madre Yo como general De Team Team Es por maniagos Lo firmo Piénsalo Jugar una partida Sin que Wolk Te esté gritando Cada vez que No no es que Y tiene que volver mellado Todavía A ver Champi Perdón Una pregunta Para Champi Muy rápida Champi Este pacto Lo quieres hacer Porque La crispación En el equipo Del LVP Te está destruyendo Mentalmente Una sola cosa O sea Imagínate Una cosa Muy rápida Imagínate una partida Donde nada más empezar No te vas a escuchar Bueno chicos Open Me he quedado sin campamentos Yo nunca he dicho No he dicho Open No he dicho Open No creo Se me está difamando La gente lo escuchó ayer Hostia Se están cayendo Dos equipos Tú Que barbaridad Yo solo digo Efectivamente Que Wolk Puede decir lo que quiera Toad Si no es el jugador Más pasivo agresivo De la liga Mírate los Wolk Mírate los Wolk Y el más Mírate los Wolk Yo lo que diré El más agresivo Sin pasivo Es Wolk Lo de Wolk Lo de Wolk Es obsceno Lo de Wolk Es criminal Pero el comestario El comentario típico Desenfada Gane o pierda El comentario típico De Toad Minuto 2 De Ah bueno Que no me habéis puesto Un ward Y me han robado Un campamento Pues me parece Que no voy a poder jugar Uno no Tres Pues cuando no son tres Son uno ¿Qué se siente Champi Cuando yo cubro un lado Mi equipo no cubre El de abajo Y de repente Robas tres campamentos Yo sé que te invado Todos los games gratis Todos Sí Es que no cubre Yo puedo cubrir un lado Yo diré que Viendo esta tensión Lo que me estaba planteando Una vez vale bien Pero a lo mejor Un poquito de Jangle Gap Ha habido por parte de Champi Igual en algún momento En algún momento Al revés Sí Champi y yo tenemos Un buen duelo Es bonito Enfrentamiento Es literalmente La foto de Cristiano y Messi Jugando a Jerez Encuesta Sí que es verdad Que la partida de Lilia La partida de Lilia Esa fue rara Champi En vez de balones de oro En 15 partidas En vez de balones de oro O repartir bufos Vaya O sea Encuesta Encuesta Toda pasivo-agresivo La encuesta dice El público dice 95% sí Sí Ojo Espérate Espérate Declaraciones Declaraciones de Wall Aquí mismo defendíais Al yo y al otro día Para hablar clarito Con sus compañeros Es lo que tenemos las estrellas Lo siento mucho Tenéis que tragar Tengo un poquito de ego No he visto En mi puta vida Una votación 95-5 En este caso Todos los días Pasa y dice lo mismo Pero bueno Y con 250 votos Escúchame Escúchame un segundo Escúchame un segundo No me apetece jugar Voy a jugar muteado Voy a jugar muteado Voy a decir Que yo paso ya Voy a decir una opinión En serio Paso Voy a decir una opinión Sobre No tiene ningún sentido LVP Team Quiero decir una cosa Sobre LVP Team Visto lo visto Y viendo que Champi Se quiere ir Porque está mental Que Walk Va de superestrella Lo ha dicho él No es que esté yo Diciendo nada Lo acaba de decir Y que Mellado Va a venir con Unos aires Que Va a ser Va a ser obsceno De aguantar Va a venir con unos aires Acondicionados Va a venir en plan Superestrella Creo Creo que es inevitable Que LVP Team Pase por un Profundo Proceso de reconstrucción Yo puedo mandar El mail del pacto Si Champi 14 Se ve con fuerzas Para jugar en el team Es por maníacos Pero una pregunta No habéis No habéis probado No habéis hecho Scream con ningún otro equipo Todavía No Yo creo que tenemos Que hacer tryouts ¿Cómo que tryouts? O sea El próximo día Que hagamos Screams por maníacos Contra el VP ¿Hoy no hay Screams por maníacos en el VP? Esta noche Yo no Screams Ni hoy ni mañana He quedado con una chica ¿Cómo? No Hay que Ese equipo está roto O sea Nosotros hemos conseguido Que Eros Que es del mismo perfil Venga todos los días Una pregunta Champi ¿Has quedado con la misma chica Hoy o mañana O con dos chicas diferentes Hoy y mañana Con dos diferentes Madre de Dios Vale Correcto Este es tu compromiso Con el equipo del VP Bueno No pero ¿Qué hago? O sea encima Las pongo dos días seguidos Para tener el resto De la semana libre Bueno ya está No 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 Este es el compromiso Que tienes con el Loll Ya está ¿Intentas desbancar Al método team Como el equipo de puteros De esta liga? No Pero que no No es para lo que os pensáis De hecho El viernes Para jugar a las manos Por la noche Tengo un partido de fútbol Con Ander Y con Reven Ah vale tío Que tienes amigos famosetes Vale Ya lo has dicho tío Enhorabuena Enhorabuena tío Todo para esto No todo es Claro pero Con unos colegas Nos tiene que dejar claro Que Que son streamers populares Que no cojan el metro Desde hace años Bueno pues vale No le diré que hagan equipo En la Buffon League Que lo habéis conseguido No nos hacen falta No nos hacen falta No nos hace falta Gente famosa No nos hace falta Gente famosa Si no quieren venir Que no vengan tío Claro Es decir El que se quiere enterar Ya se entera Claro claro O sea tienen que venir Ellos a nosotros No nosotros a ellos Claro claro O sea nos tienen que preguntar A nosotros Oye Me he enterado De lo de la Buffon League ¿Qué puedo hacer para entrar? ¿Cómo? ¿Cómo? El mensaje que acabo de recibir De Quentis ¿Qué mensaje acabas de recibir De Quentis? No lo puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir Es banger Es un banger Es una bombeta Oficial Oficial A partir de este momento Paso a la figura de CEO De esta liga Abandono el Spormaníaco Steam ¿Cómo? 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 Sí, sí, sí O sea a partir de este momento Abandono el Spormaníaco Steam Paso a ser asesor Hostia Y CEO de la liga O sea que informamos a Puticlum Manoli Cuenten que es el presidente Cuenten que es el presidente Y tú eres el CEO Coño Presidente y CEO de toda la vida Bueno, CGO, ¿no? CGO, CGO Bueno O incluso Me gusta más CGO Me atrevería a decir CGO podría ser CGO porque es de rendimiento A largo plazo ¿No? Construir Construir Vale Claro, para Porque esto va a ser Varias seasons Es un proyecto Hombre A ver Yo con la ida de olla Que estoy viendo No Han fundado el team LVP en Joyer ¿Cómo? 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 Con cuenta oficial De los seguidores Del team LVP Con la foto De todos en la La gente está diciendo No pienso No pienso hacer Escucha, escucha Yo quiero ser Michael Masi Sin más Michael Masi No pienso hacer ningún comentario Sobre el equipo LVP en Joyer Porque Y quiero que consideréis Esto como tender puentes ¿Vale? Mi falta de comentario Es un puente No, no, no Dilo, dilo No, no, no No, no No, no PoliBridge PoliBridge Vida real PoliBridge Vida real Te entiendo puentes Dili, no, no Dili Acaba de pasar el coche Limpio Acaba de pasar el coche Limpio Dili, Dili Hay que decir Que el comentario de Dili Está muy bien hilado En mi opinión Eres un cabronazo Pero está muy bien hilado Oye, no, no Una cosa Una cosa Quiero sugerir Un cambio O sea, Dili Dili ¿Tú no No tendrías sentido Deportivamente Que fueses director deportivo Y Eros fuese jugador Y se concentrase En Como diría el Chocas Performar Performar Bueno O sea, a mí me puede el poder O sea, ahora mismo estoy O sea, estoy borracho de poder ¿No? Pero que Eros cada mensaje Que le envía un jugador Para ficharle Es una paja ¿Qué poder tienes tú? ¿Tienes por mañana? Ninguno El de trolear Todos games Ah, vale, vale Entonces necesito Necesito eso, gente Yo no puedo ser Simplemente un Bryan Necesito ser El magnate, ¿no? Claro O sea, Eros Eros Reginald Eros Reginald en el primer año de T.S. Literal O sea, me gustaría Verte con un rol Más contundente Tío ¿Pero por qué? Quiero ser Reginald Coño, que te Yo que sé Que te involucres, ¿sabes? Pero Pero yo ya estoy involucrado Claro, claro Pero Que tuvieras un rol Como De señor ¿Sabes? Activo Un rol de señor De señorío Es que Eso ya sabes O sea, ya sabes Cómo funciona Juster O sea, cogería el rol Y diría Va, claro Pero ¿para qué? ¿Para tomar decisiones o qué? Claro, que tomes decisiones Que eches gente Que la gente llore Blob quiere que tengas Lo de llorar me apetece La verdad O sea, rol de Butacón del Bernabéu Correcto Florentineza Florentineza O sea Yo ya estoy tomando Su Florentineza Vosotros creéis que no Yo estoy tomando decisiones Ya está Hostias Vale, vale, vale Vale, vale Un gran malo negro Ok, 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 ok Ok La mano negra Pero avisa de alguna La llamadita de Florentino Avisa de alguna Yo solo lo que digo Su Justineza Su Justineza Yo solo lo que digo Es que tengan cuidado Vaya a ser Que os muráis de éxito Vaya a ser Que estáis como muy arriba Preparando todo Y a lo mejor No se juegan Es la primera jornada Eso es una posibilidad Yo no quiero venir aquí Ah, pero que vais contra Ah, que vais contra la liga No voy contra la liga Mamón No voy contra la liga No voy contra la liga Pero Bueno Juste, ¿has recibido alguna queja ya? Juste es la UEFA, eh No le gusta la Superliga En una teoría, eh Pensad Pero ¿qué cojones hace Ceferín, tío? Déjame en paz, coño Suéltame del brazo O sea, pensar que Juste dijo Que quería montar la Kinglish del LOL Y que o se hacía rico con el LOL O se lo ha cargado Y no lo ha montado él Lo que quiere cargarse Quiere cargarse la Buffon Pues por descarte Por descarte, Champi El formato que quería hacer Juste Creo que es perfectamente compatible con esto No, 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 no Que existía ¿Sabes? O sea, esto es totalmente compatible con lo que yo quería montar Claro, claro Pero con lo que yo quería montar de verdad Que era hacer nada O sea, eso es lo principal Ya te lo digo yo Esto es totalmente compatible con hacer nada Que no quería salvar el LOL Dilo claro Pues lo estamos Lo estamos haciendo nosotros Simplemente, pues coño Yo quería salvar el LOL Pero quiero salvar el LOL Pues como en la mayoría de las ocasiones Hace la mayoría de la gente Me subo un barquito Y no me calito la cabeza ¿No? Estás en el Yo solo quiero saber si estás en el barquito Juste Yo estoy en el barquito Pero Joder Pero es una mierda Juste Con cara de un parado Con un pico en la mano Por si hay que hundirlo Bueno, termina la frase Juste Hay mucha gente Vamos, que si no es el protagonista No le mola Que no, que no Que yo no quiero ser protagonista No, no, no Termina frase Juste, por favor Lo que yo quiero decir Vale Lo que yo quiero decir Es que tengan ustedes cuidado Porque A lo mejor no hay ni primera jornada Porque estáis como muy motivados Y de repente van a ser como Estas son las normas Y de repente De 27 equipos Juegan 3 Ya está Ya está Merecerá la pena No, no Comprometida con la Buffon's League Estamos a muerte Pero es que se va Se va a hacer Se va a hacer Criba de equipos Alguien acaba de ver Las declaraciones de última hora O sea No, no Eros, un segundo Es que vamos a ver El interés que hay En esta liga No sois conscientes O sea A lo mejor Hay 27 equipos interesados Se hará una criba Y los equipos Que sean serios Jugarán la liga Porque entenderán el proyecto Y remaremos todos juntos Para salvar el LoL Yo soy el primero Que soy el que compra O la visión de Juste De ser un poquito De esto se va a hacer Ya veremos ¿No? Soy el primero Pero Claro Pero de este tema en concreto Del cual sabes Lo que te hemos contado aquí Sí Aparte Cuentín Mi pregunta es Dilo Ha habido Ha habido Más interés Del que Del que todos pensábamos Pregunta Pregunta De hecho Pensábamos que era una coña De madrugada Blob Blob Va a haber compromiso Sincero Por parte de todos los implicados Incluido tú O esto va a ser como la Greenhouse O la previa dos veces a la semana Pregunto Perdón A ver Yo lo primero Lo primero Lo primero Con la previa no tengo nada que ver He ido una unidad de vez Eh Y lo segundo Lo de la Greenhouse No fue precisamente por mi culpa Yo simplemente lo digo Pero no entiendo Yo estoy tirando palos a la iles Sin tener ningún tipo de sentido No, no, no Yo estoy preguntando Estás echando la culpa Sí, la verdad es que es muy de Juste Es muy de Juste ¿Estás echando la culpa A alguien cuyo nombre Empieza por rey Y acaba por Aviscarbo No, no, no Yo lo último Lo último que voy a hacer Va a ser tirarle mierda A mis compañeros y amigos No entiendo Y menos Y menos Y menos Ahora mismo Porque puede un poquito Comentarios despectivos Respecto a ciertos De tus compañeros Bueno, pero es el presidente De la liga Lo puede hacer Estoy abriendo el correo De sanciones Eros Sigue, sigue Sigue, sigue Que te va a ir muy bien Chaval ¿Qué sanciones puede haber? Y Eso lo tenemos que decidir A ver Oye, ¿podemos hablar De las teclas de sanciones De última hora, por favor? Oye, ¿pero qué le pasa a Eros? Eros, ¿qué quieres hablar? Eros, tío, de verdad No, no, necesito soltarlo Que has desayunado, tío Sí, yo sé lo que es El tuit de Chema ¿Qué sentido tiene? Mikiazuki, dos puntos No me hace falta Counterpiquear a todas Amarillo Para capearle Pero ese pavo no es diamante Pues bueno No, no Esto qué sentido tiene, gente Me están intentando Dinamentar el equipo ya A mí no me afecta Es como si me viene A ver, Mikiazuki Yo le respeto como jugador Entiendo que es una leyenda De No, es como si me viene Aquí el Yoya Y me dice que me va a gapear Bueno, yo pensaba Yo pensaba sinceramente Que Mikiazuki Aspiraba un poquito más De hecho, hazme quote Si el beef tiene que ser conmigo Yo de Mikiazuki Me esperaba que ese beef Se lo hiciese a Razor Que al Yoya A un jugador de ese nivel Si me coloca al suyo Para mí esto es un halago Para mí esto es un halago Que una leyenda Que una leyenda De League of Legends Como Mikiazuki Me considere su rival Muchas gracias, Mike Grande Un mensajito que envía Todo de amarillo aquí Un mensajito que envía Todo de amarillo Yo, a mí me gustaría Que no me explicara Por qué ha parado La parte interesante De la conversación Para esta puta mierda La verdad Pero bueno Es su costumbre No, importante Yo os apoyo Yo os apoyo Yo os apoyo Estaría bien Estaría bien ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa, Quentin? Sí Ahora que he pasado a ser CGO de esta liga Y a ser el Michael Massey De esta liga ¿Te acuerdas en un discutido Tranquilamente que se habló De un programa juntos? Sí Contaba con él Se hará el programa De la liga Para comunicar las sanciones Y otras cosas Y otras cosas ¿Ves a hacer programa? Con cambios y demás Hombre, habrá que hacerlo Correcto Vale ¿Cuál es la fecha límite? Proponeos fecha límite Para empezar De aquí a 10 días 10 días para empezar El próximo fin de semana ¿No? El próximo fin de semana Que ya habrán acabado Las finales Ya habrán pasado Las finales de LCS LCK Queda solo la de LPL Que es el 15 Pero vamos Por la mañana Y bueno Y la ley Que eso ya A la ley no le importa a nadie Venga va Siguiente Pero por favor Pero por qué dices eso Pedazo de traidor No, no Traidor nada La Buffon League Tiene ya más repercusión Que la LEC Son factores Es lo que hay Factos La cuenta esta Que es Buffonimatum Y hace leaks De los fichajes ¿Cómo? ¿Cómo? La pasé por el chat La pasé por el chat Pásala Pásala ya Pásala ya Está ahí Buffonimatum Buffonimatum Sampi 14 Y la bandera de Jamaica Will not be On LVP Bandera de pirata Starting jungler On Buffon's League Se piratean organiza Tío Sonri Blomero Danos Ponedlo en pantalla Ponedlo en pantalla Por favor Ponedlo en pantalla Ya Le acabo de dar follow Le acabo de dar follow Le acabo de dar follow Lo que pasa es que El arroba Cualquiera lo sigue ¿Sabes? Ya Cámbiate el arroba Tío Por favor Cámbiate el arroba Pero es que La arroba es B Nimatum 81419 Hostia Tío Es que Me ha gustado mucho El detalle De la bandera de Jamaica La bandera pirata Y de piratean Organization Vale Vamos a ver Es que me estoy mareando Un poco Sampi jamaicano Vamos a ver Pregunta No nos podéis hacer Un poquito de leak De posibles participantes O sea El VPI Es por maníacos Están dentro Habrá Habrá algún otro Habrá algún otro Habrá Anuncio a uno Con dos cojones Quentin Puede anunciar Announce another team Yo iba a decir Más que anunciar Un equipo Juste Dime Atento al dato Dime Más De la mitad De equipos De Superliga Quien tiene el equipo Vale Pero Con todos mis respetos Con todos mis respetos A los equipos de Superliga No le importan a nadie Quiero decir Joder Usted de verdad Es que macho Usted Así no Así no Quiero decir Construimos Construimos puentes Construimos puentes No quería decir eso No quería decir eso Me equivoco Gente Gente Lo he dicho en catalán Lo he dicho en catalán Disculpadme Lo que quería decir Lo que quería decir Lo que quería decir Es que Ya Ya tenemos un sitio Donde ver a esos equipos Me gustaría ver Un sitio Diferente Otros equipos Que no puedo ver Pero que esos También van a estar Evidentemente Pero danos Alguna pista A ver Mira Lo voy a decir No Quentin Lo voy a decir Vale 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 El equipo De Giants Se ha postulado A entrar en la liga Con el nombre De Gitans No Y con gente Como André Guilloto De participante No 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 Una cosa Una cosa Una cosa Hay que decir No No Porque Guilloto Tiene la pasiva Oculta De que entre Visit Chachi No Hay que Hay que decir Que hay muchos Hay muchos jugadores A gente doble Y esto también te lo digo Eso también es verdad Hay equipos que cuentan Con jugadores Que igual no deberían Estar contando Correcto Sí Claro Pero eso es problema De esos equipos También ¿A qué te refieres? ¿Puedes especificar Alejandro? Eh Sí Ayer Hubo Tres o cuatro veces Que alguien me dijo Jugamos con tal 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 Igual Y dije yo Pero están dos equipos A mí de hecho Hace escasos minutos Ayer estuve hablando Con una Ayer estuve hablando Con una persona Para que me confirmara Su equipo Y había un integrante De ese equipo Que me confirmaron Que hace breves minutos Que hace breves minutos Me ha hablado Diciéndome Oye ¿Hay algún spot? Vale Me mola Me mola el hecho de Que si entran Los equipos de Superliga Sea bajo Un nombre Diferente Bajo un seudónimo Tiene que ser Algo distinto Y aparte Para mí Tiene que tener sentido Para mí Tiene que tener sentido Vale Vale Que luego Volvemos Que luego volvemos A lo mismo Que a lo mejor De esos intereses Y digo lo de los equipos De Superliga A lo mejor luego Entran tres No por nada Sino porque no montan Algo que les mola a ellos No lo sé Vale Pero bueno Una cosa Teams por maníacos Contra Hitans Blob debería volver A bajarse al parque Yo también lo creo Yo también lo creo Sí que es verdad Sí que es verdad Que puedo bajar a jugar Puedo bajar a jugar Con los chavales O sea Esa partida puede ser Demencial Evidentemente Evidentemente Blob contra Yayans Juega Ya te lo digo yo Evidentemente No Yayans no Por favor Vamos a hablar con propiedad Hitans Contra Hitans Ucum Me gusta Ucum Tokiers Ucum Tokiers Es como Como los Vodka Juniors Sí Tienen que ponerse nombres En plan Más pistas de equipos Que estén por ahí Va A ver Luego están los clásicos De los benéficos Evidentemente Gente como Bad Influence Pues yo creo que Tienen que estar Por una cuestión de cultura Y de representación Histórica No Y por contenido Y por contenido Bad Influence Bad Influence Gana O se rompe Una de las dos Bueno a mí me vale Si no ganan Crean contenido también El equipo de los Rioters Evidentemente Para mí tiene que estar Yo creo que no hay ninguna duda Escucha Jordi Borra ese tuit Borra ese tuit Va 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 Bórralo ¿Por qué? Por si acaso Por si acaso Que no está 100% confirmado Borra va 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 No no tendrías que poner Se llamaría en todo caso Claro 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 A mí A mí lo de que Blob vaya a jugar Con Razor Que el Joya Y Oscar Nín Contra Giant Me lo van a tener que explicar Bueno y evidentemente Y el presidente Lo aprobará Lo aprobará Venga a aprobar Y esto también Lo voy a decir Quería guardarlo Como una sorpresa Pero bueno Me apetece decirlo Vale vale Espera tengo noticia De última hora Crear hype Va a hacer un bombazo Que va a hacer un bombazo Que el Presi O sea Vas a sacar bombazo Presi Vale Presi bombazo No 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 Es decretazo No es bombazo Bueno Si algún día Por lo que sea Hay un equipo De míticos Ejemplo Flaker El Joya Razor Quieren jugar Será un equipo secreto Que pondré a dedo Para que juegue Evidentemente No me jodas Claro que sí Aunque sea puntual Sí sí Por supuesto O sea que Un día Puedo estar yo Tranquilamente En mi casa Llega Quentin Y dice Juegas contra Raphork El Joya y Flaker Efectivamente Y estoy seguro De que la gente Va a apoyar esta decisión Vale perfecto Pues vale ok Bueno Quentin Esto lo tendríamos que discutir Y si Por cierto Perdón Si Raphork y Flaker Fueran bajo una cuenta anónima Perdón Acaba de entrar Uno de nuestros jugadores Saba Buenas tardes Bueno Hostia No Sin más Se ha nombrado mi equipo Y Y vengo a Confirmar que Que si la liga quiere Nosotros estaremos Sin más Sí 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 Vamos Lo están pensando Lo están pensando Estaba hablando Estaba hablando con el Entrenador egipcio Futures Reformet Estos días Sí Y He visto He visto bastante Iniciativa Por parte del equipo Lo cual suma puntos Y creemos Que una jornada Inaugural Contra Riot Games Puede ser histórica Esta es la realidad Le he dejado una pregunta Saba En el chat general Porque prefiero no hacerla En el directo ¿Vale? Sí Buena pregunta En el chat general Ya está No hace falta responder Simplemente que Que sepáis que me he quitado Un peso de encima Tendiendo puentes Tendiendo puentes Pero Juste No lo he preguntado No lo he preguntado No lo he preguntado No lo he preguntado Es que está tendiendo puentes Esos puentes son peores Estoy tendiendo puentes Que el que hacía así O sea No, pero en serio Esta semana ¿Qué te pasa, tío? Sí, esta semana Porque eres güisín, tío ¿Qué te pasa? Estaba raro con brúcoli ¿Me ha poseído? Hola, soy Sergio Qué asco La madre Yo lo único que quería comentar Es que nosotros Al final somos elegidos Para participar en la liga Prometemos muchos insultos Vale Bien Especialmente contra colectivos ¿Vale? Hostias Perfecto Bueno, a ver Te ha cuidado con eso Que tampoco También os digo La responsabilidad En vosotros Ya hablaremos Ya hablaremos en el despacho Es decir Si el presidente de la liga Nos llama al despacho Pues habrá que ir al despacho Vale, vale Me temo que Os pondremos unas sillitas Con vuestros nombres En comisarios Disculpenme Disculpenme un momento Yo Petición Petición para el CEO Y el presidente Haría una lista De colectivos Que sí se pueden insultar ¿Vale? Yo la haría Yo yo Como por ejemplo Como por ejemplo Murcianos Murcianos Valencianos Gente que juega Al Genshin Impact Ese tipo de cosas Yo lo metería como sí Yo lo único que voy a decir Es que Has puesto al mismo nivel Jueguen que juega Al Genshin Impact Perdón, un segundo Y con un valenciano Solo diré que Si Witenés Ha reformado su lenguaje Para participar en esta liga Todo el mundo puede hacerlo Yo solo quiero decir Que Uno de los máximos exponentes De Bad Influence Es hola soy Sergio Entonces si pretendéis Que no se insulte a nadie No No, no, no Eso no lo pretendemos No lo pretendemos Creo que no somos Una buena elección Para esta liga Yo lo único Lo único que digo Es que cada uno Se hace responsable De lo que dice A mí me da igual Lo que se diga Cada uno que diga Lo que quiera No, no, no Pero no representa la liga Si vuelve Charcer Y forma parte De un colectivo oprimido Los valencianos Exacto Correcto A mí también es valenciano Por cierto Sí, sí Yo también por mi parte Entonces me gustaría Que no se insultara Al colectivo Vale Yo no prometo Al colectivo Pero bueno Bueno iba a hacer La faltadita número uno Yo Perdón Se puede llegar a hacer daño A mucha gente Sin más O sea No No lo hacemos No es nada personal Pero ¿Qué posición juegas Saba? Medio De hecho Tenéis matchup Creo Oye Por cierto Saba Es una de las pocas motivaciones Que tengo Humillar a él No sé No sé Vas a jugar Contra Vas a jugar Contra Coisevilla ¿Qué opinas de esto? Hostia Que va a dejar ganar Obviamente No sabía ni que Coisevilla podía jugar al LoL La verdad Coisevilla juega En el equipo de Fidelol El método No está confirmado Ese equipo Bueno Bien Cuidado Bueno ya Pero estamos hablando De la lista hipotética En caso de que entre Mucha fuerte Sin más O sea No puedo decir Más Vale Saba también Otra pregunta Vuestro último miembro del equipo Se ha comunicado a la liga Pero no se ha oficializado públicamente ¿Cuándo la gente sabrá Quien cierra el quinteto de Bad Influence? No, sí se ha informado Sí, creo que de hecho Se ha hecho contenido ya O sea Nosotros estamos comprometidos Con el contenido Desde el día uno Es verdad Que Habéis tenido que pagar Varias cifras Por su fichaje Vi que tenía Alguna que otra exigencia Por Twitter Sí, a ver Había bastantes problemas Para poder cerrar Para poder cerrar el fichaje Pero finalmente Pues bueno Se llegó a un acuerdo Se le amenazó Con cosas que no quiere que se sepan Entonces Se ha revalorizado He hecho otra pregunta En el general No voy a hacerle voz alta En el general está No, tío Usted para ya, tío Usted para Usted es un trapeo Elimino Elimino Yo he de decir Que mi idea para la Buffon's League Lo he borrado Lo he borrado yo Mi idea para la Buffon's League Antes de que Bad Influence Me contactara De que íbamos a volver Era hacer un equipo con Reset Bruno Managers en general Se podría decir Este equipo no lo hubiera probado Yo creo Y Marco con Six and Bot Pero Bueno Bad Influence Pues obviamente Es un equipo Al que no se le puede decir Como diría Como diría Un amigo tuyo y mío Saba Si la calle llama Yo lo voy a coger Correcto Correcto Efectivamente Te llamó Te llamó Te llamó sin más Pues gente Nosotros vamos a dejar esto por aquí Vale Mucho hype Con la Buffon's League Quentin Reunión ahora Se tiene que reunir En un acto Porque tengo una reunión antes Ahora vamos a grabar Ahora vamos a estar Diez minutos con Quentin Que vamos a grabar Un poquito más De la historia de los esports Para subirlo al Patreon ¿Vale? El Patreon de esportmaníacos Que para que la gente Contenido top Para que la gente Quiera suscribirse Hacemos un pequeño spoiler Hoy hablaremos De temporada 2 Apogeo Y posterior caída De Moscow Five La Hyper E5 Yo no sé si llegamos Pero bueno Tú cuenta que vamos a estar 15 minutos como mucho Y eso Gente El Patreon Inscríbanse en el Patreon Que va a haber contenido hoy Bastante top Nosotros Que nos vamos a ir Buen programa ¿No? Y ustedes Solo una pregunta ¿Habrá contenido Related Buffon's League En el Patreon? Lo que pide el público Del Patreon Es lo que le daremos Hombre El público del Patreon Yo creo Que va a pedir cobertura De la mejor liga Pues entonces Es posible que sí Es una realidad Me gusta A la gente Es decir que ayer Me metí a los comentarios De YouTube Y a la gente Le gustó mucho el programa Comentarios de El mejor programa del año Veo a la gente Muy arriba Con la Buffon's League ¿Eh? Vale Es un proyecto Que llevamos La idea El proyecto Llevamos puliéndola Mucho tiempo Tres meses Al final Al final Han sido Numerosas horas De reuniones Y entendemos Que es un producto Hemos analizado Muy bien el mercado Para poder ofrecerle La gente Lo que quería Así que Yo no veo nada La gente No para de preguntar ¿Qué es la Buffon's League? Bueno Lo que tenga que ser En Francia En Francia Se han hecho esa pregunta Bastante Y no es broma No es broma Hay ya contactos Con el país vecino Que están pensando Si a lo mejor Ellos hacen un formato similar Es una pregunta Que todo el mundo se hace Está en la calle Yo lo he escuchado Esta mañana he bajado A comprar el pan Y la gente comentaba Oye ¿Qué es la Buffon's League? Eso me preguntó la panadera A mí Sí 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 No Son situaciones cotidianas Que se están dando En las últimas horas Cuando vas al gym Y en la pinta De correr de al lado Están Están montando equipo Nos vamos gente Muchas gracias por venir Han venido por aquí Eros Enfric Quentin Toad Y de paso están Han venido Champi Blob Saba Llámame CEO De ahora en adelante CEO de ahora en adelante Te voy a llamar Venga Nos vamos Párenselo bien Nos vamos a lo que viene a ser El FullHP Hasta luego FullHP Chao Chao FullHP Chao 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 Chao